Hola a todos, estamos en Juramentada, directo 7, si no me falla la memoria, pero bueno, sea como fuere, sea el número que sea, es el directo en el cual acabamos la parte 3 y hacemos los interludios. Por el tema de las obras, hace dos semanas que no hay directo, así que son como un montón de capítulos, son del 69 al 86, más interludios, algo así, un huevo. Son un montón. Me gustaría decir, hoy será corto, una vez más, porque me duele la cabeza, pero no tiene pinta de que vaya a ser corto, porque pasan unas cuantas cosas, hay bastantes detalles, la verdad. Hay un montón de cosas que no recordaba, la verdad. Hay un montón de pequeños detalles que no recordaba. También os digo, varias cosas. En mi memoria, lo de la muerte de Ebi pasaba mucho más adelante. O sea, tú te enterabas como lector, rollo, en mi cabeza era al final de la parte 5, rollo, en el clímax y tal. En mi cabeza te enterabas en ese momento, pero para nada, ya lo sabes. Lo de Moash y Colinar, todo eso lo recordaba más en la parte 4 que en la parte 3, y eso termina ya aquí. Con el final de la parte 3 ya se van usando la puerta jurada y todo el rollo. Y no sé, lo recordaba súper diferente. Recordaba Colinar súper largo, rollo, se tiran allí tres meses. Es tan solo una de las cinco partes del libro. Entonces, no sé, sí que es raro este libro porque tienes como, empieza poco a poco, poco a poco, poco a poco, y toda esta parte, toda la parte 3, es como un clímax en sí mismo, ¿sabes? Es como un clímax y ahora cae en picado durante la parte 4, volvemos a prepararnos y viene el verdadero clímax del libro. Ya os aviso, si os ha gustado esto, esta es la parte dura del libro. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado ahora, es lo que la gente, o algunas personas que han leído juramentada opinan que es lento, que es duro, que es difuso. Entonces, si os ha gustado hasta aquí, preparaos. Porque de ahora en adelante viene mi parte favorita. De ahora en adelante viene mi parte favorita, y cuando lleguemos a mi momento favorito, lo sabréis, no hace falta que lo busquéis mucho. Cuando lo leáis diréis, ok, es este. Pero... Viene la parte. Viene... Bueno. Preparaos, porque viene la cumbia. Bueno, vamos a ir capítulo a capítulo, como siempre, porque tengo muchas cosas de las que hablar, para variar, para variar. Debo decir que aún ya sabiéndolo, me ha dado una... De hecho, me ha dado más pena ahora que la primera vez que lo leí. El tema de Elokar en el capítulo cuando muere, me ha dado muchísima más pena ahora. Porque desde el primer libro, ahora ya lo puedo decir, porque ahora ya lo habéis visto empezar a hacer el primer juramento. Si os acordáis en el primer libro, cuando Elokar está... Cuando Elokar... En el primero y en el segundo. Cuando Elokar está convencido de que le quieren matar, de que hay asesinos, de que ve sombras en los espejos, está empezando a ver sprens. Está en el camino a hacerse un tejedor de luz. Desde el primer puto libro, tío. Desde el primer puto libro. Le está pasando lo que le pasaba a Shalan cuando estaba en Carbranz. Desde el primer puto libro, tío. Estaba empezando. No pudo hacerlo en el primer libro ni en el segundo porque él tenía que aceptar que era un mal rey. Y eso lo hace al final del segundo, cuando se lo dice a Kaladin y le pide ayuda. En ese momento lo acepta. Dice una verdad por primera vez. Dice, soy un mal rey. Ahí empieza su viaje, tío. Buah, es que no puedo. Es que lo estoy hablando y me estoy poniendo de los nervios. En ese momento, cuando al final del segundo libro le dice a Kaladin, ayúdame, soy un mal rey, necesito ayuda. Ahí es cuando dice una verdad por primera vez. No puedo, ¿eh? Está empezando, tío. No es que diga una verdad en rollo, es un juramento de los tejedores. Está empezando a aceptar la realidad, ¿sabes? Bueno, da igual. Al lío. Empezamos en el 69 porque yo ya me lo leí, este me lo leí la otra vez, porque la otra vez creo que acabamos en el 68 y yo me había leído uno más, que es el 69. ¿Vale? Que este capítulo, por suerte, no pasa mucho. Es solo el capítulo en el que ya están en... Ya están en Colinar y se están preparando para ir a la fiesta de los ojos claros, que tienen un plan ideado en el que se van a cambiar las caras y van a empezar a intentar indagar un poco qué ojos claros tienen poder, cuántas tropas tienen... Y aquí es cuando Kaladin se separa del grupo y acaba en la guardia de la ciudad porque es Kaladin y es incapaz el cabrón de no estar ayudando a gente. Aún así, he subrayado el inicio de este capítulo y leo. El marchitar de las plantas y el enfriamiento general del aire son molestos, sí, pero algunas funciones de la torre permanecen activas. La presión incrementada, por ejemplo, persiste. ¿Habéis leído esto y habéis pensado, porque ahora la torre está desactivada en la actualidad, que cuando la torre estaba activa tenían cámaras de presión aumentada, rollo Dragon Ball cuando puto entrenan? ¿Lo habéis pensado vosotros? Porque yo es lo primero que pensé, que había un Fabrial y aumentaban la presión, rollo que aumentan la gravedad para entrenar. O sea, si los Fabriales hacen lo que hacen las potenciaciones, puede haber uno que los aplaste contra el suelo, ¿sabes? O, dice presión, puede ser presión atmosférica. Si Uriciru es una nave, puede ser presión para viajar muy alto, porque Uriciru se puede respirar allí, no es que haya tanta diferencia de presión. Entonces, puede ser que cuando Uriciru era una nave, que es una de las teorías, necesitaban que hubiera el tema para mantener la presión atmosférica dentro y poder viajar. Esa es otra teoría, que cuadra bastante más, porque se habla de que Uriciru puede llegar a ser una nave espacial cuando el archivo pase a la era espacial y se junta con Mistborn y demás en el futuro, ¿sabes? Están en la cima de una montaña, la torre es altísima, pero todos respiran bien, es por la presión. Pero que la torre no es tan alta, tío. Uriciru es alta que flipas, pero que no están tan altos, tío, para que la presión te afecte, rollo que necesites. Y si fuera el caso, la gente que actualmente está en Uriciru ese puto moriría, ¿sabes? Porque la torre actualmente está desactivada. Brandon confirmó que no es una nave. Mi teoría es que no es una nave como tal, pero que sí es capaz, no de moverse, pero sí de teletransportarse entre los reinos. Esa es una teoría mía, 100%. Pero bueno. Tendría que poder hacerte pesa de smart. Una perpendicularidad. Hombre, no, pero igual puede, no una perpendicularidad, pero igual puede... Igual todo el pilar central, una vez activo, permite no solo todo el resto de funciones, pero a la vez es un fabrial, cuando esté preparado, que permite copiar, digamos, imitar la habilidad de Hasna y se puede ir a Shadesmar. Se habla de que puede tener otra mitad porque está como cortada, pero no está cortada en el centro, ¿sabes? En fin, da igual, lo siento. Porque estamos en la primera puta frase y ya estoy aquí divagando. Haremos teorías al final. Cuando acabemos juramentada habrá un directo de teorías. ¿Vale? Porque en ese momento todos sabréis lo mismo que sé yo y los que os habéis leído el libro, entonces podremos hacer teorías. Bueno, a ver. Eso, estamos en el capítulo en el que están preparándose. Se están preparando para ir a la fiesta. Y entonces... Shalan les pone caras y tal. Y aquí creo que hablan otra vez del tema de los sprains que se ven raros y demás, cosa que sabemos. Y a lo largo de estos capítulos lo sabremos muchísimo más. El tema del corazón del festejo y toda esa mierda. Hay mucha cosita interesante, sobre todo al final cuando se hacen el TP y les avisa uno de los... Bueno, en fin. Lo siento. Aquí es cuando Kaladin dice, ojo, puedo contener luz tormentosa todo el tiempo que quiera sin llamar la atención. Que esto es de la prueba que hace a la otra vez. Pero aquí es cuando se da cuenta. Pero en el momento en el que lanzo algo llegan chillando. Entonces, Shalan sí puede tejer luz, pero Kaladin no puede hacer un lanzamiento de los suyos sin llamar la atención, claro. Ah, esto vaya por razones que se fuma Shalan. Vamos a hablar mucho de Shalan en estos capítulos porque se le va la olla bastante. Este es el momento, este tramo es en el que se le va la olla muy fuerte. Y a mí me ha gustado menos esta vez que la primera. Porque esta vez ya se me ha hecho un poco pesada la cabrona. La primera vez dije, joder, es interesante. Ahora ya me está empezando a dar entre miedo y aburrimiento, la verdad. Pero bueno. La página de Google, what? Tengo una teoría sobre el tema de las personalidades. Ahora cuando lleguemos os la comento. Porque la he pensado hoy leyendo. Que igual es algo que está confirmado. Pero no sé por qué lo he pensado hoy. No sé si es verdad. ¿Qué pasa en este capítulo? Es que en este capítulo no pasa nada. Es lo que os he dicho, ¿no? Que van a la fiesta. Kaladin, o sea, cada uno tiene su misión. Y ellos, Adolin y Elokar, tienen que hacerse pasar por ojos claros. Que no son ellos porque llevan una ilusión. Para ver el tema de las fuerzas. Kaladin se acaba separando. Y acaba yendo a... Va por ahí por la calle y le paran los de la guardia. Y él dice, hostia, que no... No, no busco problemas. Y dicen, oye, ¿quieres cenar? ¿Sabes? Le ven la marca y demás. Pero le invitan a cenar. Y Kaladin dice que sí. Y todos están como, hostia, unos ojos claros con la marca. Claro, ahora es unos ojos claros porque si invoca a Sil... Pues se le ponen los ojos claros. Y ya está. Es un capítulo como que pasa sin pena ni gloria. Simplemente... Sí, hay un algo raro. Que es el tema de que se le borra. Cuando él sale de allí, porque no lleva traje. O sea, no lleva nada encima. Lo único que le quitan es la marca. Y cuando él sale de la fiesta se le quita. Y no debería porque la piedra... O sea, cada uno lleva una esfera. Que eso te mantiene la ilusión mientras la esfera tenga energía. Entonces es súper raro. Y no se sabe por qué, ¿verdad? Ah, la página para la escritura femenina. Sí, os la paso. Es esta de aquí. Es esa de ahí. Sí, puede ser que sea algo como su propia intención y demás. No cuadraría exactamente porque no es lo mismo que cuando absorbe luz tormentosa que su propia intención impide que se le curen las heridas. Esto es una capa por encima. Es una ilusión, no es verdad. Entonces es un poco... ¿Sabes? Quizá la absorbe sin darse cuenta. Eso puede ser. No sé. Bueno, capítulo 70. El alto mariscal celeste. ¿Qué opináis de celeste? Los que os habéis leído otros libros del Cosmere, sabéis quién es, supongo. Los que no... Habéis visto la referencia... Habéis visto cómo habla, por lo menos. Los que no hayáis... Los que no sepáis de qué libro es del Cosmere, al menos viendo cómo habla, no recuerda a otro personaje que hablaba con metáforas que no tenían sentido. Habla con colores, ¿verdad? Todo el rato hace referencias a colores, todo el rato. Como el espadachín que os dije. Este personaje es otro personaje que es un saltamundos. Viene del aliento de los dioses. Es Vivena, ¿verdad? ¿Era Vivena? O me estoy equivocando de nombre. Es Vivena. Es Vivena, ¿verdad? Su espada es especial. Cuando la clava que se fija Adolin, la espada no hace que se quemen los ojos, te quita el color. Porque esa espada, al igual que otra, es un intento de copia de una espada esquirlada. Se intentó hacer una espada esquirlada, pero con la magia de la investidura de otro mundo. Bueno, ya hablaremos del tema. Está en mitad del aliento. Tío, os dije que leyerais el aliento antes de este puto libro. Yo no puedo saber qué libros os habéis leído y cuáles. No, joder. O sea, estoy contando las referencias y las cosas. Es importante. No es como la de Basher. No se sabe exactamente, pero la de Basher es diferente. No, pero esta no es la espada negra. No es lo mismo. No es la misma. Hay teorías sobre que es un mismo intento, eso sí. Es un intento de imitación de sangre nocturna y sangre nocturna, a su vez, fue un intento de imitación de una espada esquirlada hace mucho, mucho, mucho tiempo. O eso se dice, pero en vez de usar sprens, se usan alientos, que es investidura de otro sitio y funciona diferente. Bueno, da igual. Alto mariscal celeste. Pega súper raro, que de repente se entera canadín de que este celeste es una tipa. Vemos un canadín que enseguida se siente súper cómodo con esta gente, hasta el punto de que se siente súper cómodo y dice, me siento como en el puente 4, pero ha pasado mucho más rápido y luego se da cuenta de que son todos ojos claros. Que luego ves que son ojos claros, pero de la mínima graduación, que prácticamente son ojos oscuros. O sea, quiero decir, son tan bajos que da igual. Aquí canadín se da cuenta que incluso entre los ojos claros hay una diferencia enorme socialmente, no solo de los trabajos que hacen, sino que se juntan unos con otros entre los de baja graduación y los de alta graduación, por ejemplo. Pero pasa muy rápido. Yo también esto lo recordaba como que se hacía súper amigo de los de la guardia y realmente son dos capítulos. En dos capítulos ya está. Ya es súper colega de los de la guardia. Y ya estaría. En español es celeste, sí. En inglés es azure, ¿verdad? ¿Se llama? En inglés se llama azure. Y aquí es celeste. Tiene sentido que traduzcan este nombre en concreto, primero, porque es un apodo al final y segundo, porque es importante que el nombre sea un color. Eso es importante. Por mucho que Basher tenga 10 millones de alientos, ¿cómo consigue un aliento semanal? ¿Para qué va a necesitar un aliento? Si está en un planeta donde hay otro tipo de investidura. Es mucho más fácil aquí. No necesitas alientos. Si puedes absorber luz tormentosa, ¿para qué cojones vas a necesitar alientos? ¿No? No sé. ¿Puede absorber luz tormentosa Basher? Yo asumo que sí. Pero bueno. La descripción. Además, era mujer. En cuanto entra a pasar revista celeste, cara de imparpadeo extrañado y oyó el respingo que dio sila arriba. La alta mariscal era de altura media para una mujer aleci, quizá algo menos, si tenía el pelo liso y corto, cayéndole hasta mitad de la mejilla. Sus ojos eran de un color naranja y llevaba una espada de cinto con una reluciente cazoleta plateada. La espada no se puede invocar, por ejemplo. Eso es algo que se da cuenta. Caladin no tiene gema tampoco en la empuñadura, así que no se puede ni invocar ni desinvocar. Por eso la lleva siempre encima. El arma no era de diseño a Lezzi. Sería la hoja esquirlada que le habían mencionado. Tenía cierta cualidad ajena, pero ¿por qué llevarla en vez de descartarla? Aquí es la primera vez. Y este es un dibujo posible, bastante bueno. En la descripción habla de las cicatrices, del pelo corto a medio de la mejilla. No está nada mal. La espada es un poco corta. No sé si es una espada sin más. ¿O qué? Es más corta que el resto de espadas. Eso sí que es verdad. No sé de qué tamaño es. Y este dibujo es de... No es celeste. Este dibujo es de Geris 2001. Esta es celeste. Los ojos los tienen naranjas. No, no. Su espada no es una espada esquirlada. A ver, no es una espada normal tampoco. Ya te lo digo. Bueno. Llama la atención. Os podéis imaginar por qué. Sabemos que en la sociedad esta que tienen, las mujeres no combaten, ni muchísimo menos. Así que por eso guardan el secreto. También hay... Parece que hay cosas raras. También Canadien está preguntándose y busca mucho la información sobre cómo consiguen comida. Luego tenemos información al respecto. También muy interesante de cómo ocultan el hecho de usar un... De usar un... No me saldrá la palabra. Moldeador. Gracias. Gracias, gracias. Sí, hay cosas guay. Hay cosas guay. Cómo se encierran usando un metal y demás. Hay cosas guay. Hay cosas guay. Bueno. Ojo con esto, ¿eh? Cuando está allí un rato hablando y le dice, oye, no queremos... O sea, únete a nosotros. Así defienden la ciudad. Le da un discurso muy guay sobre, oye, ves ese ejército, van a venir a matarnos. ¿Qué prefieres hacer? Quedarte aquí o irte o demás. O sea... Y Kaladin decide irse. Obviamente, al final va a volver porque es Kaladin y aparte de su misión. Ojo, cuando sale, vuelve a la fiesta para buscar a Elokar y a Adolin. Por fin salieron Adolin y Elokar con sus ilusiones intactas, al contrario que la de Kaladin, que había pasado con la suya. La esfera que le había dado Shalan seguía infusa. Eso es lo raro. La esfera sigue infusa. Entonces, ¿cómo coño ha desaparecido la ilusión? Es solo por la intención suya. Es que es una cosa muy rara. Es muy, muy rara. Porque si hubiera absorbido la esfera sin darse cuenta porque se asusta o algo, pues vale. Pero es rarísimo, tío. Lo de la esfera, en fin. Sí, ya hablaremos del tema de los metales, pero hay algunos metales específicos que anulan toda investidura. Hay muchas cosas en el... No muchas, pero hay ciertas cosas en el Cosmere que anulan 100% la investidura. Entonces... Bueno. Bueno, los flashbacks. Los flashbacks de esta semana. ¡Ay, Dios mío! Los flashbacks. ¡Ay, Dios mío! Duros los flashbacks de esta semana, ¿eh? No me acordaba ya. Se me acuerdo de cuando pasa lo de Evi. ¿Qué os pareció lo de Evi, en general? ¿Habéis visto ya por fin a la espina negra desatado? Ahora os dais cuenta. No es tonta, tío. Es Evi, joder. Ya hemos visto cómo es, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, el tema de los flashbacks. 11 años antes. Aquí ya, en el último, tomó la decisión. Bueno, tomó la decisión. Sabía que tenía que ir a Rázalas otra vez. Aquí ya está llegando. Está planeando su ataque, que quería hacer en medio ataque a Amphibio, medio no, o sea, llegar por el río, por el mar y demás. Al final no puede ser. Y aquí es cuando están en el carruaje, Evi está enfadada y tiene una conversación con ella. Y habla Dalinar, dice, va, los rebeldes, no sé qué. Y dice, Evi, los rebeldes, hombres que no son distintos a ti, solo que dio la casualidad de que nacieron en otra ciudad. ¿Qué habías hecho tú si hubiera llegado un ejército para conquistar tu hogar? Porque dice Dalinar, oye, son rebeldes porque están en contra, ¿sabes? Pero realmente Dalinar llegó con su puto hermano y dijo, oye, esta ciudad es mía, ¿qué pasa? Entonces, habría luchado, respondió Dalinar, como harán ellos. Los mejores hombres saldrán victoriosos. ¿Qué te otorga ese derecho? Mi espada. Dalinar se encogió de hombros. Si el Todopoderoso quiere que gobernemos, ganaremos. Si no, perderemos. A mí me parece que lo que quiere es ver quién de nosotros es más fuerte. Que aquí en parte dices, porque dice Evi, y no hay lugar para la clemencia, y dice, fue la clemencia la que nos ha traído aquí. Si no quieren combatir, deberían someterse a nuestro dominio. Hasta cierto punto, quiero decir, tiene razón, porque si en su momento Dalinar hubiera matado al hijo, se acabó. Ya está. Habría hecho algo que está mal, pero bastante mejor que lo que acaba haciendo. Y esto no habría ocurrido. En cambio, fue clemente, pero como toda la sociedad a Lezi es como es, esto ha llevado a la revolución otra vez. Entonces, a ver, también es verdad que si desde un primer momento hubieran sido clementes, no habrían llegado a ese momento, ¿sabes? Entonces, Dalinar fue bueno en su momento, o lo fue un poco, y eso llevó a este momento. Y ojo, porque Dalinar no lo hace bien una vez, lo hace bien dos. Cuando vuelven otra vez e intentan negociar, es cuando le tienen la trampa y Dalinar le dice, oye, una vez te deje escapar, dos intento hablar contigo y casi me matas. Chico, no, ¿sabes? Odio, porque además Dalinar está hablando con Ebi y se está calentando. Odio lo que te hace esto, dijo ella en voz baja. Veo belleza en ti, Dalinar Colin. Veo un gran hombre que forcejea contra uno terrible y a veces se te pone esa mirada en los ojos, un vacío espantoso y aterrador, como si te transformaras en una criatura sin corazón que devora almas para llenar ese vacío, arrastrando una estela de Dolores Prenn. Me quita el sueño, Dalinar. Bueno, tiene esta conversación con Ebi en el carruaje, llega y Dalinar está dándole vueltas con el rollo este de no alimentes al monstruo, lo último que le ha dicho Ebi. Llega, intenta, va él solo, y dice, mira, salen de la ciudad de Razalas y dice, oye, camina conmigo, vamos a hablar un rato, ¿no? Se supone que debo confiar en tu palabra, dice el otro. ¿Qué hice en nuestro último encuentro? Cuando te tenía en mis manos, ¿cómo actué? Me robaste. Y, dijo Dalinar, un rollo, y que te robé, pero no te maté, o sea, a ver, me cago en la puta. Habla con él y aquí hay una trama súper bien hecha porque cuando llegan a la ciudad ven que ha salido como un carruaje y Dalinar manda a seguir a esos y a la vez él va y tiene esta charla, ¿vale? Y aquí es cuando Dalinar le dice, oye, vas a perder, quiero decir, a ver, además le dice, además, como súper honestamente, le dice, ¿cuándo he perdido yo una pelea? No ha pasado, ¿verdad? ¿Qué quieres? Lo único que vas a hacer es que te mate o que me cargue a tu ciudad o que todo el mundo se muere. O sea, si entramos aquí vamos a dejar todo el mundo va a estar muerto. Todo el mundo se la come esta, ¿eh? ¿A que sí? Yo también la primera vez que lo leí dije, hostia, esa de haces malo, qué cabrón, porque además lo estás viendo con tu mentalidad del presente, de saber cómo es, pero también piensas, hostia, si en su momento hizo eso, una de dos, o no se enteró nadie, si pasó de verdad, o era una estratagema de algún tipo, porque en el presente se llevaban bien hasta que pasó todo lo que pasó en el primer libro, ¿sabes? Entonces, entonces, no cuadraba del todo, ¿no? Pero yo llegué a pensar, hostia, yo pensé, ¿sabes lo que es esto? Digo, yo creo que Sadeas lo estaba planeando, la primera vez que lo leí, digo, Sadeas lo estaba planeando a posta para cabrear a Dalinar hasta el punto de que la liara parda, ¿sabes? Eso es lo que yo pensé la primera vez, pero bueno. ¿Alguna vez he perdido una batalla, Tanalan? ¿Conoces mi reputación? ¿La consideras exagerada? Prefiero morir intentando derribarte que rendirme. Dijo Dalinar, porque si salgo triunfante tendré que sentar ejemplo, te destruiré. Señalaremos tu desgraciada y llorosa ciudad como a todo aquel que pretenda desafiar a mi hermano. Tienes que estar convencido por completo de que quieres enfrentarte a mí, porque una vez hayamos empezado me veré obligado a dejar solo viudas y cadáveres poblando la grieta. Ay, tú, joder. Buena. Tanalan al final dice que nada, pero hay un momento como que duda ya es cuando le dice oye, bueno, y si, dice, porque ahora estamos tú y yo aquí andando solos, la gente de mi ciudad se está preguntando qué estoy haciendo contigo. Digamos que alguien te ha traicionado, un alto príncipe. Digamos que teníamos planeado esto desde el principio y realmente no es una rendición, es como un plan y te unes a nosotros y te haces un alto príncipe. Es como el plan, ¿no? Y además le dice, oye, Taran, le dice a Dalinar, vigila porque uno os ha traicionado y es el que ha salido ahora. A la vez Dalinar mandó llevar, o sea, mandó gente a seguirle que cuando él vuelve le dicen que iba con armadura, que es alguien con armadura esquirlada, el otro le dice que ha sido Sadeas, por ejemplo, y Dalinar duda, hay un momento que duda. que luego la realidad es tan simple como que todos esos que han salido de la ciudad van vestidos de Sadeas, pero no son de allí, son de la grieta y al único que han tenido que pagar para que diga una mentira es a uno de los que han enviado a buscar a esos que habían salido. Simplemente a uno de esos o a un grupito para que dijeran, hemos visto alguien con armadura esquirlada, que era mentira, ya está. Es lo único que han tenido que hacer, o sea, es súper fácil y la verdad es que aquí Dalinar se da cuenta y dice, joder, me habéis timado dos veces. La primera vez que vine que se cae, la verdad es que fue que se cae y casi se mata y ahora otra vez se vuelve a creer una mentira y casi se cae. O sea, casi se cae, no, se cae y casi se mata. Pero bueno. Bueno, las cosas que se lo dice quién y dice Toro el Sadeas y está como dudando un montón y Dalinar vuelve al campamento y aquí es cuando dice, manda un mensaje a Gavilar y dice, dile que puede ser que nos hayan traicionado y se queda ahí. El resto ya lo veremos. Este es uno de los capítulos, el 72 es uno de los capítulos de Shallan. Bueno, Shallan barra pelo barra yo que sé, porque aquí ya podemos tener la conversación sobre qué coño le está pasando a Shallan en la puta cabeza. Que, dada la conversación que tiene con Hoyt o con Sagaz, cada vez tiene más sentido eso que me dijeron por Twitter, que su último juramento sea yo soy Shallan, o sea, yo soy Shallan Dabar, que ese sea su último juramento, rollo, aceptar quién es de una puta vez. Cada vez me gusta más, ¿eh? Cada vez me gusta más. Tiene muchísimo sentido, tío. Que ese sea su último juramento, que realmente por fin, porque además, cuando tiene la conversación con Sagaz y demás, es la polla. Vemos una Shallan que, bueno, ya lo sabemos, ya sabemos lo que le pasa y demás, y está totalmente perdida. Que cuando se pone uno de estos trajes de luz, como puede ser el de Velo o el de Radiante o el que sea, como que se mete tanto en esa personalidad que no quiere volver a ser Shallan hasta el punto de que le cuesta salir incluso de las personalidades a ratos. Una de mis teorías, no teorías, pero yo creo que, no sé si es parte, porque esto, es verdad que la mayoría, o muchos tejedores de luz eran buenos con el tema artístico. No sé si es un poco una mezcla de todo el hecho del pasado de Shallan en concreto, pero hasta qué punto puede ser, porque siempre que vemos a Shallan dibujar, como que cuando se concentra, como que entra en un trance y acaba viendo cosas, hasta qué punto puede ser que Shallan, cuando se pone un traje de luz, llegue incluso a copiar, no solo físicamente, como que llegue literalmente a copiar parte del alma de alguien, que cuando copia a alguien es capaz de copiar su alma en parte hasta el punto de actuar como ellos y pensar como ellos, porque le pasa con la mujer esta de la ciudad cuando van a hacer uno de los robos de comida, que empieza a comportarse como ella enseguida, pero súper rápido, como que se deja llevar, ¿sabes? Pero súper rápido, solo se viste como los ojos claros y en la siguiente palabra está hablando como ella, ya, y tú, tío. O sea, es como si, como si, como si en vez de hacer una simple copia física, está haciendo una copia en varios planos, en uno, ¿sabes? Está haciendo una copia física y una copia espiritual y la junta y se la pone encima, porque es muy raro, tío, ¿sabes? Es que es muy raro. Velo es inventada. Velo es como una mezcla de muchas cosas, ¿eh? En parte es una mezcla también de la que le enseñó y que ella acabó matando, no sé. No sé, es muy raro, porque cuando copia la ojos claros esta que roban, me fliba, porque en dos frases se comporta como ella, o sea, no sé, me ha sorprendido hasta el punto de que estaba leyendo y me he parado y empiezo a pensar y digo, hostia, ¿hasta qué punto puede estar copiando en diferentes planos simultáneamente o alguna locura así? Eso, que Shannon está como una putísima regadera, que eso también es bastante obvio, ¿vale? Pero, bueno, ya está. Solo quería comentarlo porque lo he pensado esta mañana y ya está. Bueno, la misión de Cala Dinera me infiltrarse allí en la guardia, la de Shannon, es el tema del corazón del festejo y está... ¿Qué os ha parecido el tema del corazón del festejo y las fiestas estas? Vaya putísimas bacanales. A ver, pinta en regular, pero una tarde te echabas allí, ¿eh? Porque están comiendo y follando, es increíble. Una tarde echabas allí en el festejo pegando vueltas. A ver, una vueltecilla te pegabas a uno de estos anillos. O sea, es increíble. Da miedo, ¿eh? Cuando están, además, cuando están ya en el anillo interior y mira a una mujer y le está mirando y empieza a sonreír hasta el punto de que está como apretando los dientes y empieza a sangrar y gente arrastrándose por el suelo y tú, madre de Dios. Bueno, este es uno de los capítulos de Tevelo en los que están robando a una mujer ojos claros, están robándoles la comida porque ella quiere, lo que quiere hacer para que la inviten al festejo es impresionarles y lo que hace es que roba comida y la da al pueblo que luego sale regular, ya sabéis. Aquí vemos todo el plan de cómo acaban robando y se escapan. Aquí es donde pasa lo de que copia la imagen de la nananaf esta, ¿se llama nananaf? Nananaf, sí. Y como que se pierde un poco, ¿no? Es lo que os digo, como que empieza a comportarse mucho como ella muy rápido. Le disparan en la cabeza. ¿Qué os ha parecido eso? Porque tú hasta este punto no habías pensado, vale, te cortan, te puedes curar, te cortan con una espada esquirlada, una pierna, la puedes recuperar, pero le meten un puto flechazo en la cabeza, en el cerebro y como que se cura y tú dices, es un poco raro. Yo la primera vez que lo leí digo, no me cuadra, ¿sabes? Es una locura que está hablando raro, ¿sabes? ¿Sabes? Le atraviesa la cabeza a la flecha que habla raro, ¿sabes? Dice, no pechenede, ahí como que está, yo me lo imagino medio babeando, no sé. Son chulo de ilusiones, se está hablando ya todo mal, me lo imagino perdida, no sé. Dice, te han manchado el vestido de sangre, dice, y ve, y ve a tirarlo de todos modos, o sea, como que está hablando hecha polvo, no sé, que luego no se la puede sacar y tiene que venir uno de ellos y sacársela y ella como que pierde un poco la vista y luego se regenera, ¿sabes? Sí, es verdad que el crecimiento de Liz revivió a alguien, pero no es lo mismo, ahora mismo no es una, no es la potenciación de crecimiento lo que está usando, ¿sabes? Lo que está haciendo es curarse con luz tormentosa normal, es decir, esto lo puede hacer cualquier radiante, cualquier radiante puede recibir un puto flechazo en la cabeza y no pasa nada, es raro, sí, es como mucho más poderoso de lo que me imaginaba, pero bueno, la cosa es esa, es muy raro, dura dos páginas, pero es un poco raro, la cosa es que acaba robando la comida y va a ver, porque al final se escapan y demás, aunque les cuesta, pero bueno, se acaban escapando y va a ver al chico este pobre, a uno de los pobres estos que vio en la fila que tenía la mano hecha polvo y demás, va a pedirle información y a darle comida y este le da información de otra gente de la ciudad que la necesita, porque ella lo que quiere hacer es repartir la comida a gente que lo necesita para así atraer, llamar la atención de los del corazón del festejo y que la inviten. Grunt, sí, que sale regular, esto sí que no me lo esperaba, la verdad, sale, es muy oscuro todo esto, de esto no me acordaba para nada, sabía que pasaba algo, lo estaba volviendo a leer y digo, sé que pasa algo, pero en mi cabeza recordaba como que la estaban timando a Sharan, no sé por qué, digo, el niño este la estaba timando, verdad, era eso, pero no es eso, sale fatal, pero bueno, la idea es buena y es lo que quiere, básicamente, y se queda ahí, simplemente, han visto que son capaces de, que son capaces, que lo que están haciendo es robar y dárselo a los pobres y ya está, el flechazo es curioso, a mí me parece un poco OP la tontería, pero bueno. Capítulo 73, leo lo de arriba, me preocupa que fallen las protecciones de la torre, si aquí no estamos a salvo de los desechos, ¿a dónde vamos a estarlo? Ya sabemos que llegó a entrar un desecho en la ciudad, en, sí, en Uriziru, tuvo que entrar cuando la ciudad ya estaba abandonada, pero de qué protecciones se están hablando, tío. Me preocupa que fallen las protecciones de la torre, que parece Hogwarts esto, ¿sabes? Rollo, ¿qué protecciones tiene la torre? Tiene torretas automáticas, tiene fabriales que disparan flechas, no sé, porque no dice, me preocupa que, yo que sé, que nuestras filas de radiantes, ¿sabes? Que nos peleemos hasta el punto de que nadie vigile o algo, no dice las protecciones de la torre, ¿sabes? Como una especie de campo de fuerza o algo así, no sé, en verdad, es que es raro. Pero bueno. Volvemos a Caladín, aquí es cuando se está ya hablando con el resto de lo de la guardia, vemos que los describe un poco, además mola porque si te fijas ahí vas viéndolos y está el Barba y esta gente que parecen un poco casi, son casi muy parecidos a los del puente 4, que creo que aquí es cuando se da cuenta de que son ojos claros, no me acuerdo. Que están andando con ellos y se rían de Adolin, por ejemplo, están andando con ellos y miran y dicen mira a ese tonto y esa Adolin que va vestido súper a la moda o lo que sea. Que a más Caladín dice, hombre, pero ¿cómo pueden decir eso? Además, esto mola, es un bromomento bastante bueno, es un bromomento en el sentido de un bromance poderoso. ¿Por qué? Creo que es aquí. Espérate. Es que hay una frase aquí que dice ¿pero cómo pueden decir eso de Adolin si es el putísimo amo? Pero lo dice de una manera, no lo he subrayado, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo he subrayado, tío, lo dice aquí. Que es súper guay que dice ¿pero cómo pueden decir eso? Si es uno de los mejores hombres que he conocido, no sé qué. Es el puto amo. Bueno, aquí es cuando tiene esto, cuando se da cuenta de lo que os he dicho antes de los ojos claros, que hay una diferencia muy grande entre los que están abajo y los que están arriba, incluso entre ellos, hasta el punto de que se juntan en grupitos los del rango 10 al 8 y de arriba, ¿sabes? Adolin no se viste regular. Adolin se viste a la moda. Ojo, cuidado, a no ser que esté cerca de su padre que tiene que seguir los códigos y tal, pero Adolin es un chaval que le gusta la moda, tío. Adolin se viste bien. Se viste a la moda. Si os fijáis en las descripciones de la ropa, es súper colorida, que esto es seguro que cuando adaptan el archivo a una serie o una peli, seguro que no será igual, pero los colores son súper llamativos, súper exagerados, o sea, llevan unos trajes que dicen madre de Dios, ¿sabes? Aquí están llevando la comida, están haciendo una de las tareas de la guardia, que no solo es proteger la muralla, también están llevando comida, que aquí Karadin se está preguntando todavía de dónde coño sale y lo está preguntando activamente al resto, y están protegiendo esa comida mientras la llevan hasta un punto donde la recoge otro grupo. Aquí cuando se acercan desde lejos empiezan a venir gente de los del culto diciendo somos sprens, no sé qué. Recé a los sprens de la noche y han acudido a mí, bramó un hombre desde la primera línea. Me han librado del dolor y Sile está y Sile está como o no, 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 que vienen y le pregunta además, creo que Sile le pregunta a Karadin y qué habrías hecho si hubiera pasado algo porque esto es gente del pueblo, ¿qué haces? ¿Cómo sigues tus juramentos? ¿A quién defiendes? ¿A quién proteges? ¿Qué haces? ¿Sabes? Pero justo en el momento llega el grupo que tenía que recoger la comida y al final realmente no pasa nada, vuelven a la muralla y ya está. Y al final le pregunto oye, tenéis un moldeador de almas, ¿no? Quiero decir, esto es lo que está pasando. El único de la ciudad que no estaba en el palacio cuando, ya sabes, cuando pasó aquello, el único que estaba fuera del palacio era ese. ¿Pero cómo lo estamos usando sin atraer a los chillones? Preguntó Karadin. Bueno, dijo Barba, no puedo contarte todos los secretos, pero... Y se queda ahí la conversación y aquí es cuando Karadin ya se da cuenta, ya lo he dicho antes, pero ya lo dice, dice, te has dado cuenta de la espada, te has fijado en lo rara que su hoja es quirlada, la de Celeste. No tiene la gema en el pomo ni en la guarnición y aquí es cuando Karadin piensa, hostia, puede ser que sea una... Porque dice, la única espada que he visto sin gema son las nuestras, las de los radiantes o una espada de honor y él piensa, coño, puede ser una espada de honor y le está dando el poder de moldear y entonces si lo hace no atraería, si lo hace, si lo hace un radiante, digamos, o alguien con poderes de estos, como no es un lanzamiento en sí mismo, no debería atraer, de hecho lo dice aquí literalmente, ¿no? Quizá explicaría por qué los chillones aún no lo habían descubierto, porque dice, una hoja de honor que proporcionaba poderes de radiante a quienquiera que la empuñara, si Celeste poseía un arma que le confería el poder del moldeado de almas, quizá explicaría por qué los chillones aún no lo habían descubierto. Sí, yo creo que también la primera vez que lo leí pensé lo mismo, dije, hostia, pues tiene sentido, digo, igual es, pero luego cuando, porque a partir de este momento creo que es cuando empiezo a hablar con colores y dije, coño, ya es cuando me di cuenta, dije, mírala, poniendo todo, porque hay un momento que dice blanco sobre negro, hay otro momento que dice esto, se va a poner carmesí o algo así, o sea, habla como con colores y dije, mírala, mírala, y cuando clava la espada y se pone gris, dije, ya está, mírala, pasa algo más en este capítulo, aquí es cuando atacan, ¿verdad? Hay un ataque pero el lado al lado porque está en el grupo de la muralla pero hay como diferentes almenaras o algo así y atacan el lado al lado pero forman filas y esperan, como que no quieren romper filas, aquí le sale a cada din el rollo de dar órdenes hasta el punto de que se tiene que parar un poco porque dice, joder, que aquí no soy nadie, ¿sabes? Estoy un poco de incógnito y ya está, y simplemente ven que atacan y lo vuelven a repetir otra vez que no están atacando para destruir las murallas, atacan los portadores del vacío, bueno, los fusionados, atacan para ver la velocidad de reacción, qué armas tienen, cómo se defienden y echar un vistazo un poco a ver qué está pasando, ponerles un poco a prueba porque va a pasar, quiero decir, van a atacar y quieren ver realmente cómo se defienden. No, es de El aliento de los dioses, que lo podéis leer porque son como 700 páginas o algo así y es un libro autoconclusivo hasta que haya segunda parte que va a pasar en algún momento, pero de momento es autoconclusivo y de paso veis un tipo nuevo de investidura y veréis una espada que os sonará y de paso veréis dos personajes como mínimo que ya han aparecido en estos libros, así que oye, eso que os lleváis. Capítulo 74, le llaman Rowdy Spren a Shalan, bueno, a Velo, no sé, ¿quién de las dos es en este caso? ¿Shalan o Velo? Yo supongo que Velo la que está repartiendo comida, no es Shalan concretamente, pero bueno, se está creciendo un mito digamos en la ciudad en parte gracias a porque están repartiendo rumores, Sagaz también está ahí apoyando desde las sombras, está como diciendo madre mía, pero está creándose como un mito, hablan de ella como si fuera un spren, rollo que aparece vestida de blanco y atraviesa paredes y no sé cómo se inventan cosas, también en parte como puede hacer ilusiones de luz, puede realmente crear una pared y atravesarla y que la gente se crea que es un spren o algo así, ¿no? entonces, pues eso. Eres tú, dijo el Viva, he oído hablar de ti, robas a los ricos por toda la ciudad y nadie puede detenerte porque eres una spren, puedes atravesar las paredes, sombrero blanco, abrigo blanco, no siempre con el mismo aspecto, ¿eh? Como que ya, eso. Aquí tiene una conversación con Patrón porque le pregunta, ¿por qué te alegras tanto de alimentar a tan pocos? Alimentar a esos pocos es algo que podemos hacer, también lo es saltar de un edificio, dijo él sincero, pero eso no lo hacemos, mientes, Shalan, velo, responde ella, tus mentiras envuelven otras mentiras, ¿a los spren podía entrarles el sueño? Porque dice sueño, sonaba somnoliento, recuerda de tu ideal, la verdad que pronunciaste y realmente casi no tiene conversación, ¿os fijáis? ¿Tiene esta conversación con Patrón? Y casi no vuelve a salir Patrón hasta que ya están en Shadesma y aparece ya en su forma tal, quitándole eso de que lo usa o lo invoca como espada alguna vez, casi no habla nada con Patrón en toda esta parte 3, ¿os dais cuenta? Que casi no aparece en todo este lado, en todo esto, en todo este tramo, casi no sale por ningún sitio, tío. Que joder, en el segundo libro aparece un montón, tío, y no sé, mola un huevo. Pero aquí casi no sale, tío, sale muy poquito. Sobre todo en esta parte. Aquí se deja llevar porque aquí intenta hacer mal la mentira y se pone, se mete por un callejón y empieza a ver gente de estas que va disfrazada de sprain y ella se pone como un traje de luz que parece como un sprain con tiras que son como puntas de flecha o no sé qué y empieza a meterse tanto en el rollo este que escucha como dentro, ¿no? Rowdy Sprain inspiró sus cánticos y se saturó de sus ideas. Se convirtió en ellos y alcanzó a oírlo al fondo de su mente. Ríndete, entrégame tu pasión, tu dolor, tu amor, entrégame tu remordimiento, acepta el final de todo. Shalan, no soy tu enemiga. Que luego aquí realmente parece que está escuchando a los dos a la vez, a los dos a los dos desechos porque la primera parte es el corazón del festejo pero el Shalan no soy tu enemiga es el otro, ¿sabes? Puede ser que luego ve en el espejo y habla con ella y dice oye que no soy tu enemiga que si pilláis esta si pilláis esta puerta jurada igual nos reímos. Entonces parece que está escuchando a los dos un poco, ¿no? Sí, luego llegaremos a los nombres porque no me acuerdo de los nombres. Tienen nombres súper raros, tío. El tema de los nombres de los desechos era una referencia a... Creo que lo dijo Sanderson en algún momento, ¿verdad? Que los nombres de los desechos que casi todos son raros y demás son como muy raros respecto a los... Sí, al final hay tres. Respecto a los... Sí, es referencia a Lovecraft, eso quería decir, coño, son referencia a Lovecraft. Algunos por lo menos son como nombres así más compuestos y raros y demás. Era como referencia a Lovecraft. Por eso además, si os fijáis, son como seres que realmente son como súper... Como que nadie lo sabe exactamente que son, que son muy Lovecraftianos, como que son fuerzas a sí mismos, que están tan por encima que aquí no cuadra exactamente, pero ese es un poco el concepto, ¿no? ¿Cómo que tres? Hombre, está la que controla a... O me estoy equivocando yo que también puede ser, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Son dos o tres? La reina está... Aesudan está con uno, el corazón del festejo es otro y la que está en los espejos es otro, que es la que dice a Kaladin, a Shalan, oye, que no soy mala, ¿sabes? Yelik Gnar es Hanat y el espejo, no me acuerdo. Son muy raros, tío, sí. Bueno, al final Shalan como que se está dejando llevar por este sonido, al final como que sale del rollo este y dice, joder, me estaba dejando llevar mucho y le dice a los que están ahí festejando, le dice que no, se hace pasar por un sprint de verdad, en cambio el resto van disfrazados y ella como puede tejer luz pues hace como un show ahí que flipas y dice que que no queremos vuestra devoción cuando un sprint nos ha pedido nada iros a vuestra puta casa y set hombres y mujeres no sé qué y se van todos y ya está. Pero que ella piensa, joder, casi me dejo llevar, ¿sabes? Casi, casi. Me gusta la idea de desechos buenos, implica que puede haber sprint de honor o cultivación malos. Hombre, implica que no todo es blanco y negro, ya hemos visto que dentro de los caballeros radiantes en el pasado hubo problemas entre ellos y que había como conspiraciones entre ellos, como que unos no creían a otros, había problemas, entonces, que un desecho, aunque venga de Odium, después de miles de años, diga, oye, esto ya está el coño tonto del culo, ¿sabes? igual de tanto ver a la... igual le pasa, igual no lo sé, pero igual el concepto es el mismo que la que estaba en Uriciru, que de tanto ver a la humanidad, como que ya no... o sea, no lo hacía como por mal, como que estaba intentando imitar a los humanos, pero era casi como una fuerza sin conciencia, pero hasta esa que era una fuerza sin conciencia estaba intentando imitar a los humanos. Esta que sí puede hablar, parece, porque hay desechos que son solo fuerzas y ya está, y otros que no. Igual esta también, lleva tanto tiempo que dice, tío, pues me llevo 5.000 años aquí pensando, ¿sabes? Igual estoy un poco hasta los cojones. He subrayado esto, porque cuando Velo al final acaba volviendo, volvió a transformarse en Shalan, justo antes de llegar a la sastrería. Velo se resistió a rendirse, porque quería ir a buscar a Kaladin en la guardia de la muralla. Él no la reconocería, de modo que podría abordarlo, fingir que lo iba conociendo, quizá flirtear un poco. Y Kaladin está como, o sea, en Kaladin. Y Radiante está como súper en contra, porque Radiante es súper fan de Adolin. Shalan, joder, también quiere el tema con Adolin, pero Velo es como que está ahí como, y si voy a la muralla y me puto reviento al del puente, ¿qué tal? Aquí es cuando le cuesta un poco quitarse a Velo de encima, que lo dice, dice como que costó volver a ser ella. Esto es lo que yo, es lo que yo dije, que quizá Shalan acaba Shalan con Adolin y Velo con Kaladin. Y ahí es cuando dije lo de, ¿sería cuernos? Porque si son personas diferentes hasta ese punto, que no creo, porque yo creo que al final pasará eso, que Shalan aprenderá a controlar a cada una de estas de sus partes y todas serán ella y ella las será todas sin separarlo cien por cien. Pero, pero eso. Es una de las cosas que también pensé. Detallitos, que ahora ya sabemos que ya está cerca de hacer el primer ideal, Elocar, pero cuando ya llega y se sienta o llega y está Elocar sentado y demás, alzó la brillante copia hacia ahí, porque Elocar está bebiendo vino con una esfera y demás, o sea, hay un poco de luz. Alzó la brillante copa hacia ella mientras Shalan cogía un poco de panácimo y azúcar. ¿Qué es ese diseño de tu falda? Me resulta familiar. Está viendo a Patrón. Shalan bajó la mirada, Patrón que solía estar en su abrigo, había salido duplicado en la ilusión del lado de su... ¿Cómo le llamáis? ¿Ava o Javad? A la ropa. ¿Familiar? Elocar asintió, no parecía borracho, solo contemplativo. O sea, ya está viendo y dice me resulta familiar esa forma, ¿sabes? Porque él las ve en el espejo... Entonces... Es otro detallito, hay un montón de detallitos. Si os acordáis cuando llegan... No sé si es en esta semana o en la primera. Elocar está dibujando un plan que eso... Yo creo que fue en el anterior directo que lo dije y específicamente te ponen dibujando en cursiva. Está dibujando, que es actitud artística propia de los tejedores de luz. Está haciendo como un mapa del ataque que van a hacer, pero está dibujando y te lo especifican, ¿sabes? Se está dibujando, se está acercando ya a... Ahí, ¿sabes? Buah, además esto... Buah, es que... Antes me veía a mí mismo como un héroe, como tú. Me imaginaba reclamando las llamaduras quebradas en nombre de mi padre. Venganza por la sangre derramada, pero ya no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Que ganáramos. Claro que la tiene, dijo Shalan. Tenemos Uriziru y hemos derrotado un gran ejército de portadores del vacío. A veces pienso que si insisto lo suficiente el mundo se transformará, pero desear y esperar es de las pasiones, una herejía. Los buenos Borin se preocupan de transformarse a sí mismos. Está empezando a cambiar. A decir. Aquí le hace un dibujo, tío. Y eso es lo que está viendo al final. Cuando agarra a su hijo y tiene un papel en la mano. Cuando en el capítulo donde muere con una mano está agarrando a su hijo, con la otra tiene un papel en la mano. Está viendo este dibujo. Está viendo lo que puede ser porque aquí le dice así es como me veo y dice puede, sí. Y ella piensa bueno, es una versión de ti. Esto es lo que está viendo. Está mirando el dibujo, tío. Sí, tengo una imagen. Ahora la pongo. Luego la pongo. Luego cuando llegue al momento la ponemos. Por eso os lo dije. Cuando en el primer libro odias a él o Karen, el segundo lo odias, pero luego al final va a Caladine y le dice oye, ¿cómo puedo ser un buen rey? Como empieza a aceptar como empiezas a ver su arco de personaje, su cambio hasta este momento. Dices, joder, qué bien hecho está. Empecé odiéndote. Luego entendí un poco más tu situación cuando te explican lo difícil que es ser rey y las decisiones que se equivocó, que él lo dice y demás. Y aquí estás viendo cómo intenta ser el héroe que esperan de él, que quiere salvar a Colina, que quiere salvar a su hijo. Es la polla, tío. Y que consiga a este tío que en tres libros odies a este pavo y aquí a mí me dio una pena que flipas. Me dio una pena, pero una puta pena y esta vez me ha dado mucha más pena porque he visto todos los detallitos desde el primer libro que empieza a haber sombras y nadie le cree y él cree que se está volviendo loco y que le quieren matar, que tiene sentido. En fin. Cuando levantó el lápiz Elokar adelantó la mano y apoyó las llamas de los dedos en la página. En el dibujo Elokar estaba arrodillado en el suelo, apaleado y con la ropa raída. Arrodillado, justamente. Pero miraba hacia arriba, hacia afuera, con el mentón alzado. No estaba derrotado. No, aquel era un hombre noble, regio. ¿Es el aspecto que tengo? Susurró. Sí. Y ella piensa. ¿O es el que podrías tener, por lo menos? ¿Puedo quedármelo? Y Shalane la barniza y se lo da y está como mirándolo flipado. Pero bueno. Capítulo 75, que este es un flashback. Aquí es cuando Dalinar ya va corriendo, buscando a esos, va con su armadura. Que, por cierto, va con un equipo de élite que pone, y esto lo subraya porque me ha hecho gracia. Porque Dalinar dice, bueno, no podría seguir porque en vez de ir con caballos van corriendo porque por el tema de las montañas y eso es complicado. Dalinar no había entrenado con ellos, ya que no tenía tiempo de correr 50 kilómetros al día. Y digo, pero bueno, pero esta gente, ¿cómo corres 50? Que son esta peña que hacen ultramaratones. Hacen una maratón cada día, todos los días del año. Esta gente, bueno, la cosa es que va con el equipo este de élite, va siguiendo a estos que se supone que dicen que es Sadeas y demás, llegan, los ven desde lejos, ven que van de verde, salen corriendo. Dalinar se tira como un putísimo animal, empieza a matar gente y ahí es cuando se gira y se da cuenta, escucha un ruido y se da cuenta de que caen rocas que les aplastan a todos y aquí es cuando empieza a hilar y dice, joder, me han tenido una trampa otra vez. Ya pasó y vuelve a pasar. Esto era una trampa, Sadeas no era un traidor, aquello estaba planeado por la grieta y su alto señor para traer a Dalinar y soltar piedras que lo aplastaran. Cobardes. Ya habían intentado algo parecido en Razalas hacía mucho tiempo. Se relajó soltando un leve gemido que se le rompe la armadura, que tiene la cabeza que no la puede mover porque si tiene el casco roto y hay una roca que está como justo que si se mueve, está ahí como haciéndose un poco el muerto. Está ahí quieto, empieza a sangrar un montón, tiene la vista ya que se le está yendo, empieza a sentirle emoción porque hay un momento como que se quiere dejar llevar y morirse, ¿sabes? Pero empieza ahí... Empieza a sentir la emoción un poquito y empieza a escuchar que están los de la grieta mirando ahí entre las rocas porque están buscando obviamente su armadura y su espada, eso es lo súper importante. Y justo en el momento en el que le quitan la roca que tiene encima y es cuando se levanta como un putísimo animal con la armadura destruida, sangrando, se levanta y ve que hay gente a su alrededor y dice, vale. Mola porque pone, se levanta, los mira y pone, se lanzaron al ataque, punto. Aparte, rollo, un espacio, lo siguiente que le es. Dalinar veía solo rojo, recobró la conciencia, rollo que pierde la cabeza, o sea, rollo se deja llevar tanto que no sabe ni lo que está pasando, ¿vale? Recobró la conciencia en parte al descubrirse, estrellando una y otra vez la cabeza de un hombre contra las piedras. A su espalda y hacía una pila de cadáveres con los ojos quemados. Y tú, ok. Bueno, te lo comentan todo de que va, que casi no puede andar, que coge la espada, se le ha roto la gema de eso, no puede invocar y desinvocar la espada, la tiene como clavada en una roca, la coge y empieza a andar, porque claro, se han alejado un montón, entonces empieza a andar hacia el campamento, la gente le ve y se creen que ve también de un fantasma, porque ya ha pasado tiempo, o sea, tarda mucho en llegar, va muy lento y ya la gente se cree que ha muerto, Gavilar de hecho ha mandado un mensaje creyendo que ha muerto y ha llegado Sadeas también, ya, el de verdad. Va Darinar andando, es que esto es durísimo, entra en su campamento, abre, está Evie llorando, echa polvo, o sea, Evie está ahí, claro, le ve entrar, tú imagínate cómo le ve entrar, ¿eh? Pues eso, que parece, yo qué sé, parece la muerte, ¿sabes? Darinar mira a Sadeas, han usado mi apellido para traicionarte, dijo Sadeas, tendremos que sufrir estas rebeliones una, una, ¿eh? rebeliones una vez tras otra a menos que nos teman, Darinar, cómo le pincha al hijo de puta, ¿eh? Darinar asintió despacio, deben sangrar, susurró, quiero que sufran por esto, hombres, mujeres y niños, deben conocer el castigo por los juramentos, de inmediato, Darinar, Evie, ¿sabes? Darinar, Evie se levantó, marido, empezó a acercarse y le dice, por favor, rollo, date una ducha, vete a la cama y piensa en esto mañana, que estás, que dices de mujeres y niños, ¿sabes? Estás como una puta regadera, castigarlos, dijo Darinar, mientras la emoción volvía a alzarse, dolor, ira, humillación, apretó las manos contra la mesa para equilibrarse, la moldeadora, y le pregunta, la moldeadora de almas que nos envió mi hermano y que alguien lleve a mi esposa a su tienda para que se recupere de su duelo injustificado, todos los demás acercados, por la mañana sentaremos ejemplo con raza, las prometía Tanalan que sus viudas llorarían por lo que iba a hacer aquí, pero ese es un destino demasiado piadoso después de lo que me han hecho, pretendo arrasar tan a conciencia este lugar que durante 10 generaciones nadie se atreverá a construir aquí por miedo a los espíritus que lo acosan, que lo acosarán, haremos una pira de esta ciudad y no habrá sollozos por su pérdida pues no quedará nadie para sollozar, y tú, madre, se ha enfadado, creo, y tú, a ver, ojo, igual, destruir una ciudad entera y matar a miles de personas entre ellos, mujeres y niños, está regular, también te digo, Dalinar le perdonó la vida de pequeño, vale, para empezar, le perdonó la vida de pequeño y le robó, que bueno, visto lo visto, ni tan mal, ahora llega y Dalinar intenta negociar con él, le tima y casi le mata otra vez, a ver, está regular, pero, colega, que lo ha intentado, ¿sabes? Habría sido peor hasta cierto punto, casi, pero es importante que veas esos destellos, como que Evi es una fuerza, digamos, tan buena en la vida de Dalinar que ves esos pequeños destellos, cuando Evi habla con él antes de la primera vez que va a raza, no, perdona, sí, es la primera vez que va a raza a las, ya está con Evi, no me acuerdo, no sé si es la, pero da igual, ves esos destellos de que se deja llevar, pero al final, como que recupera un poco la conciencia y salva, o sea, sí, ya está con Evi, porque le salva la vida, o sea, no, no, no está con ella, pero luego se lo cuenta y Evi dice, joder, Evi, menos mal, hay humanidad en ti, pero bueno, vemos esos destellos, ¿no? ves el destello en el que se deja llevar, pero al final se controla y le perdona la vida, luego aquí Evi habla con él, no seas un animal, contrólate y tal, y va a hablar con el otro y le intenta negociar y no sale bien, entonces ves esos pequeños destellos, si fuera todo malo, dirías, joder, no tiene redención, pero no, es un putísimo genocida, es un putísimo animal, no me entiendan mal, o sea, está como una puta regadera, también en parte, no quisiera no culparle, pero la emoción no ayuda, ¿vale? La emoción no ayuda, ¿vale? Pero al menos, al menos vemos que lo intenta dos veces, un poco, que no está tan mal, si no hubieras visto esos dos intentos, dirías, joder, pues la verdad es que no tiene ninguna redención este personaje, si solo es malo, ¿sabes? Si no hay nada más, bueno, capítulo 76, se llama Un animal, es el capítulo, 11 años antes, justo después de esto, esto mola un montón, porque el capítulo empieza así, atentos, brillante señor, le llama una mensajera que llegó a la tienda, pasó dentro, sale un grupo de la ciudad portando banderas de tregua, matadlos, lo primero que dice Dalinar, y es que me lo imagino sin mirar, rollo que está hablando con Sadeas y escucha a alguien de lado, que dice, salen de la ciudad para rendirse, y está Dalinar hablando con Sadeas y sin decir nada, dice, los podéis matar, señor, flechas mujer, dijo Dalinar, matad a cualquiera que salga de la ciudad y dejad que se pudran sus cadáveres, y la otra, ok, que ocurre, por cierto, ese grupo, sí, ese grupillo, Dalinar y Sadeas hablar un poco sobre si esperar a Gavilar o no, y dicen, mejor no les vamos a esperar a que nos diga nada para que no le culpen a él, rollo, porque si Gavilar se enterara, Gavilar, no nos permitiría hacer esto por la parte un poco más de negociar que tiene Gavilar, Gavilar, me cago en Dios, que Dalinar se lo dice a Sadeas, le dice, ¿tú crees que él podría hacer lo que tenemos que hacer aquí? Dice, no, dice, ok, pues para adelante, preparan un montón de barriles de aceite y la idea es la siguiente, si este sitio es literalmente un puto agujero en el suelo, ¿qué tal si tiramos barriles de aceite y lo quemamos de abajo arriba y de arriba abajo toda la vez? Y ya está, ese es el plan. Hay miles de personas ahí dentro, dijo Telep con voz suave a su lado, decenas de millares, este reino debe conocer el precio de la rebelión, hoy estamos haciendo una declaración, obedece Tomorid, el mismo trato que te ofrecía a ti, Tele, tú fuiste lo bastante listo como para aceptarlo y las personas comunes de ahí dentro, las que no han tenido ocasión de elegir bando, y Sabias está como al lado como quejándose y digo, tío, a ver, cuidado, eh. Los soldados descorcharon toneles de aceite y empezaron a arrojarlos por el precipicio de forma que empaparan los niveles superiores, los siguientes, los siguieron, perdón, los siguieron las antorchas que incendiaron puntales y pasarelas, hasta los mismos cimientos de aquella ciudad eran inflamables, que también igual, a ver, no soy yo ingeniero, pero me cago en la puta, sois tontísimos, lo que a mí me sorprende es que nadie haya quemado esta ciudad todavía, porque viene un tonto con un mechero y un litrito de aceite de oliva y le prende fuego a este sitio, a ver si me entiendes, es que no sé, son un poco tontos, ¿no? Sí, en algún momento un tonto se va a hacer la cena, se va a hacer una tortilla de patata, igual, yo qué sé, y enciende el aceite y se le cae, hostia, se me ha caído el aceite y la ciudad me ha tomado por culo, se ve, digamos que no, igual la culpa es del tío que la construyó, bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que queman la ciudad y Dalinar dice, un momento, cuando yo vine aquí la primera vez este hijo puta, bueno, él no, su padre se escondió en este sitio como secreto, en esta puerta como secreta y se metió ahí que allí estaba su mujer y su hijo, que es el actual alto príncipe, pues lo que voy a hacer es ir a ese mismo sitio y voy a abrir la puerta y no voy a ir a preguntar, voy a meter un barril dentro directamente ardiendo, tira un barril y le prende fuego de dentro y escucha gritos de dentro y él dice, qué plan maestro, bueno, la cosa es que va a ese sitio, mete un barril, le prende fuego y mata a todos los que están dentro, hacerlo rodar hacia abajo y que mata a quien quiera que se esconda ahí dentro, la verdad es que no me lo imaginé hasta que ocurre, la primera vez que lo leí dije, joder, los hombres apresuraron a obedecer y al poco tiempo el túnel de piedra exhalaba el correspondiente humo negro, nadie intentó huir, aunque Dalinar creyó entre oír chillidos de dolor procedentes del interior, se quedó mirando tanto tiempo como pudo hasta que el humo y el calor lo obligaron a retroceder, acaba saliendo y desde lejos ve que que Talaran no estaba escondido allí porque le ve ir a su mansión, lo ve ir al palacio y dice, hostia, pues mira, no se había escondido allí, qué curioso, le lanzan una cuerda para decir, no, súbelo, que vamos a hablar un rato con él, con el tonto este, tíralo una cuerda, hombre, y Talaran sube pero le tiran al suelo y él dice, por favor, como salvat a mi familia, yo soy un animal, dijo Dalinar en voz baja, los animales, si yo Dalinar, reaccionan cuando se los pinchas y los fustigas se vuelven salvajes, con un animal se puede iniciar una tempestad, lo malo es que una vez que se ha vuelto fiero no puedes apaciguarlo con un silbido, y él dice, por favor, mis hijos, hace años cometí un error, dijo Dalinar, no volveré a ser tan necio, o sea, que va a matar hasta sus hijos, pero aquí, y esto no me acordaba, porque incluso en este momento que está totalmente ido, el propio Dalinar quiere parar, incluso aquí, porque está muriendo toda la gente, Dalinar exhala una larga bocanada de aire, como que está mirando todo lo que está pasando y al final hace... y para, o sea, se consigue controlar, ya es suficiente, dijo volviéndose hacia Sadeas, que el resto de la ciudad escape por la boca del cañón del fondo, nuestra señal está enviada, ¿cómo? se sorprendió Sadeas, Dalinar, una sucesión de crujidos lo interrumpió, una sección entera y próxima de la ciudad se derrumbó hacia las llamas, el palacio y sus ocupantes se precipitaron con ella en una tempesta de chispas y madera astillada, sí, sí, el Kada se está mirando y está flipando, que aquí esto, si os acordáis, cuando Kada es en el presente y están en la zona que están entrenando, ¿os acordáis? Que le dice, recuerdo lo que pasó en Razzalas, él se acuerda en ese momento de Dalinar, pero bueno, Dalinar ve esto, como se derrumba todo esto y grita, no sé qué, la cosa es que Dalinar lo acaba levantando y le dice, no debiste traicionarme, por lo menos esta vez no estabas escondido en tu agujero, no sé a quiénes has dado cobijo ahí, pero debes saber que están muertos, me he encargado en persona con toneles de fuego, Dalinar le mira, Parpades empieza a reír, no lo sabes, ¿cómo puedes no saberlo? Pero has matado a nuestros mensajeros, pobre idiota, pobre y estúpido idiota, porque cuando salen los mensajeros los mata directamente, sin ni siquiera preguntar y aquí Dalinar está mirando como dice, un momento, ¿qué? Ella ha venido a nosotros, dijo Tannalan, para suplicar, ¿cómo puedes no haberte dado cuenta? ¿Tan mal supervisas a tu propia familia? Ese agujero que has quemado, ya no lo usamos para ocultarnos, lo sabe todo el mundo, ahora es una cárcel. Ebi se escapa para avisarles a los de Razalas porque ha visto que Dalinar está totalmente ido y va a avisarles de, oye, por favor, rendíos porque os va a matar, o sea, quiero decir, esta vez sí que no hay vuelta atrás, os rendís o os mata. Y claro, los de la grieta ven que la mujer de Dalinar ha ido y entonces la encierran, la meten en este sitio que ahora actualmente es una cárcel porque, joder, va bien para negociar, no me jodas. Entonces Ebi se queda ahí encerrada y claro, cuando viene el colgado este con un barril y lo quema, pues se la carga. Y aquí es cuando Dalinar enseguida se derrumba, en cuanto se da cuenta, en cuanto suma uno más uno, dice, vuelve, ¿sabes? Salid allí, ¿no? Por favor, id y no puede ni acabar, como que se traba y todo, se está como derrumbando al instante, que incluso la emoción como que se corta al momento, como que se, enseguida es como pum, intenta ir y todo y no es capaz, hay fuego y que no se puede, vaya. Seis horas más tarde, Dalinar estaba de pie con las manos cogidas a la espalda, en parte para disimular lo mucho que le temblaban, contemplando un cadáver sobre la mesa cubierta por una sabana blanca. ¿Lo pone aquí? Aquí explica que tiene la, porque tengo esto, dice que tiene la mitad, porque como se, se cae al suelo y entonces tiene la mitad de la cara en el suelo, entonces la mitad no se le quema y la otra mitad se le quema. Y esto es de Botanicachu, que esta, creo que es una chica que hace un montón de fanars. Entonces, bueno, se aprieta contra la pared, bueno, lo que sea, da igual, está muerta. Solo se le quema la mitad de la cara, sí. Que de hecho la mira, dice, la tenía la mitad quemada y la otra mitad todavía como que era ella, ¿sabes? Es como que es súper... Bastante triste, ¿vale? Había bajado la grieta para suplicarles que se rindieran. Había visto en los ojos de Dalinar que no pensaba perdonarles la vida, así que con la ayuda del Todopoderoso había salido a hacer cuanto pudiera. Además, Dalinar lo dice. Dice, esto no es... No es ni siquiera una estratagema de una mujer boring, una mujer alessi que intenta hacer algún tipo de estratagema política, que era de verdad, o sea, que fue a avisarles porque temía totalmente por la vida de esta gente, porque ya hemos visto que Evi es como súper buena, es un ser de luz. Y ya intentan, es que es increíble, han pasado seis horas, está Dalinar con el cadáver de su mujer y ya están todos, todos los alessi, estos de la... Todos los que están aquí en el campamento están todos intentando tramar a ver qué coño ha pasado, como nos ha traicionado, ¿qué van a decir? Rollo, nos ha traicionado, estaba trabajando para ellos, pero qué coño ha pasado aquí enseguida, ¿sabes? He dicho que no nos traicionó, que no se conozca el hallazgo de su cadáver, di a la gente, diles que a mi esposa la mató un asesino anoche, haré que los pocos miembros de mi élite que saben la verdad juren guardar el secreto, que todos crean que murió como una heroína y que la destrucción de la ciudad ha sido en venganza. Esa es la teoría oficial, rollo, la mataron... Se coló un asesino, la mató y como venganza Dalinar quemó la ciudad entera. Que tampoco, quiero decir, justifica este genocidio, pues igual tampoco, pero bueno, vale. Como que esto es lo que se va a contar en las altas esferas. Es curioso porque la... Que la guardia prometa no decir nada, te lo puedes creer, sobre todo si es guardia de Dalinar, rollo, que son gente hacia cierto punto que mantienen sus juramentos y sus cosas. Pero que esta tía no diga nada, rollo, que no se sepa en ningún momento, que nadie, no sé. Igual no lo dice, aunque lo sabe, hay gente que no lo dice porque le tiene miedo, que eso también es verdad, rollo, que al final igual se ha enterado más gente, pero no lo dicen porque dicen, a ver, ¿sabes? Que igual... Que igual no la lía este tío, ¿eh? Dalinar dejó que se ocuparan otros del cadáver. Mientras salía de la tienda lo sorprendió oír los chillidos de aquella gente de la grieta. Se detuvo, preguntándose qué serían. Nadie más parecía captarlos. Sí, eran unos chillidos lejanos. ¿Estarían en su mente, tal vez? A sus oídos parecían todos de niños, los que había abandonado a las llamas. Un coro de inocentes que suplicaban ayuda, piedad. La voz de Evie se unió a ellos. ¿Cómo no vas a pedir que te borren la memoria? En fin. ¿Cómo no vas a ser un puto borracho? Pues eso. Capítulo 77 que empieza así, por cierto, en la parte de arriba. Debe hacerse algo con los restos de las fuerzas de Odium, los parche, como los llaman ahora, siguen guerreando con ímpetu, incluso sin sus amos salidos de condenación. Que de esto no me acordaba, pero ahora hablaremos del tema, porque esta es la primera parte, en los siguientes capítulos veremos arriba ciertas cosas que hablan de por qué entraron en forma gris, básicamente. Habla del tema de la energía esta... de la energía... coño, de la energía del vacío y demás, que esto no me acordaba, tío. No me acordaba para nada, de hecho. El chakra, sí. A ver, ¿qué pasa en este capítulo que no me acuerdo? Aquí hay un par de detalles, guay, porque este capítulo está Caladin, que viene la tormenta, la tormenta eterna y van a un refugio y se sienta Caladin con Adolin y con Shalane y están hablando un poco. Sí, puedo quitar esta foto ya. Vamos a quitar esta y vamos a quitar esta también. Y Caladin está mirando a Shalane y Adolin. Parecía embelesada del todo con él. Caladin se alegró por ella. Todo el mundo merecía a alguien que le proporcionara luz en aquellos tiempos, pero... ¿y las miradas que dedicaba a Caladin de vez en cuando? En los momentos en que no parecía del todo la misma persona. Una sonrisa distinta, con una mirada casi traviesa en los ojos. ¿Te imaginas cosas? Se dijo. Ahí está viendo a Velo, él no lo sabe. Pero bueno. Aquí hablan de los desechos y de Celeste y todo el rollo, porque ha conseguido un libro Shalane a través del niño que habla de los desechos que aquí dan bastante información y también del tema de Celeste. Celeste es difícil de interpretar. Visita los barracones cada noche, pero nunca habla de sí misma. Los hombres dicen haber visto su espada cortando piedra, pero no tiene gema. Creo que podría ser una hoja de honor. Aquí les comentan lo que os he dicho, que puede ser una hoja de honor y por lo tanto así puede tener acceso a las potencias. Además, aquí están como comparando las espadas porque Adolin le dice a ver, déjame tu espada y empiezan a hablar de las espadas. Rollo, están más cortas, están más largas, no sé qué. ¿Habéis terminado ya de comparar las espadas, chicos? Preguntó Shalane, porque he encontrado una cosa. Y entonces deja el libro en la mesa y empieza a hablar de los desechos y tú joder. El libro, dijo Shalane, afirma que había nueve desechos. Encaja con las visiones de Dalinar, aunque en otros textos se habla de diez. Lo más probable es que sean esplena antiquísimos, primarios, de los tiempos anteriores a la sociedad y a la civilización humana. Según Hessey, que es la escritora de esto, los nueve desataron una oleada de destrucción durante las desolaciones, pero no todos fueron destruidos en el Alhariyatam, en la última desolación. El libro afirma que algunos siguen en activo hoy, lo cual confirma nuestras experiencias, porque ya se han topado con uno. Hay uno en esta ciudad, dijo Adolin, y aquí es cuando Shalane dice, creo que son dos. Creo que podrían ser dos, Adolin, dijo Shalane. Es Ja-Anat, que supongo que es Janat, o Ja-Anat, no sé cómo decirlo. Es Janat, tomadora de secretos, es una. Y de nuevo se menciona en las crónicas de las visiones de Dalinar, el contacto con ella corrompe a otros spren, que son los efectos que estamos viendo aquí. Es Ja-Anat, la tomadora de secretos, ¿vale? El contacto con ella corrompe a otros spren, que son los efectos que estamos viendo aquí. ¿Os acordáis de aquella visión en la que Dalinar estaba? Creo que era el lago puro. Estaban siguiendo a un spren que tenía los ojos rojos o algo así, decían que había sido corrompido este spren y demás. Pues, era cosa de esta. La Juana, sí. Y el otro dice Ashertmarn, es que tienen unos nombres, Ashertmarn, el corazón del festejo. El libro tiene menos que decir sobre él, aunque habla de cómo induce a la gente a darse el gusto en exceso. A mí me suena un planazo que flipas. Era el lago puro, ¿verdad? No os estoy hablando muy de memoria. Arturo. Son Juana y Arturo. Bueno, Ashertmarn, este es el corazón del festejo. Este sí que lo dicen más adelante, que es como una fuerza que no tiene conciencia, que es como simplemente está ahí y a su alrededor crea un debufo de área del tamaño de, no sé, una puta ciudad en la que la gente como que se empieza a dejar llevar un poco por el rollo este y acaba, pues, no sé, comiendo, drogándose y follando muy fuerte que a mí, pues, no sé. Es un beacon, es un beacon, es un beacon, es un beacon. Crea como un debufo de área, básicamente. Siguen hablando un poco, aquí otro detalle que he subrayado también, que seguramente os habéis dado cuenta, pero bueno. Siguen hablando un poco, así como que no quiere la cosa y subrayo. Se quedaron callados, oyendo como se sacudía la estancia con los sonidos de la tormenta. Caledin se terminó la bebida, deseando que fuera alguna de las que preparaba Roca y echó echó un capirotazo a un cremlino muy raro que vio subiendo por un lado de la mesa. Tenía muchas patas y el cuerpo bulboso con una extraña marca parda en el lomo. Y tú, anda. ¡Anda! Un insomne por aquí. Otro más, hay un montón en los libros y ahora los volvéis a leer os daréis cuenta que hay un montón. Los insomnes, correcto, son insomnes. Estos lo saben todo, están en todas partes. Están en todas partes. Que es un insomne, tío, que ya lo hemos hablado varias veces. Son unos, son una de las dos especies de Aimia que son capaces de, son un montón de crelinos juntos y se pueden dividir y juntar y dividir. Son una de las dos especies de Aimia que son como súper, son antiquísimos y son súper difíciles de matar y no sé qué. ¿Os acordáis? ¿O no os acordáis? No, no, los insomnes estaban con los radiantes, de hecho, se lo dicen en algún momento, que participaron en las peleas, o sea, que estaban de, estaban con, bueno, salen danzante del filo, pero luego lo hemos visto en un interludio aquí y lo volví a comentar. Cuando van a la, a la isla esta de Aimia que están en el barco y hay una, hay una de estas, ¿cómo se llama? Oh, Dios, no me sale nunca, ¿eh? Una Soulcaster, no me sale la palabra, que se está como deshaciendo, se acaba convirtiendo en humo y la mata. Moldeadora, soy horrible, pero eso, ya me entendéis. Investidura, sí. Bueno, acaban saliendo de aquí una vez que termina la, una vez que termina la, la tormenta y están como tonteando un poco y Shallan como que se, lo mismo, piensa que velo y demás, que como que se tiene que controlar un poco más porque realmente le gusta Adolin, Adolin le pide dibujos, por ejemplo. Que además, bueno, porque está viendo, Adolin está viendo los dibujos y para justo en el suyo y ella piensa, joder, menos mal, porque el siguiente es de Kaladin, ¿sabes? Y tú, a ver, que además dice, tampoco pasaría nada porque dibujo todo tipo de cosas, pero como que no quiero que lo veas, ¿sabes? Y tú, ahora lo gira y tienes Kaladin pero tiene una polla tremenda, ¿sabes? Pero ¿cuándo has visto esto? ¿Cuándo has hecho este dibujo? Sí, al que le gusta el número 10 es a un oro. Shallan, otra vez, está teniendo esta conversación con Adolin y está pensando, joder, que Shallan es una mierda, que es que lo dice. La verdadera, Shallan era una cosa lamentable y magullada, con un exterior pintado para quedar bonito, pero un desastre espantoso por dentro. Ya estaba poniéndose una máscara por encima de todo ello para él, de modo que ¿por qué no dar más pasos en esa dirección? Además ella lo piensa y dice, joder, Radiante sería súper feliz con Adolin y tú, pero a ver, Radiante con Adolin, Velo con Kaladin y Shallan, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo, macho? Aquí se le va la olla y como que va como desnuda, rollo que llega, porque además está hablando con Adolin hasta que llegan allí y dice, oye, me tengo que ir que tengo cosas que hacer como Velo y tal. Se pira, se va acercando a donde tiene que ir y se tiene que vestir como Velo y se empieza a desvestir, se empieza a quitar la ropa, se desabrochó el Jaba por el lado y lo dejó caer, soltó su cartera que dio un golpe seco por el pesado libro que contenía, siguió caminando en ropa interior con la mano segura descubierta, pero será zorra, la mano segura descubierta, pero bueno, sintiendo el viento en la piel, todavía llevaba puesta una ilusión que no se había desnudado, por lo que nadie podía verla, entonces va desnuda, pero no, pero sí. Nadie podía verla, ¿acaso alguna vez la había visto alguien de verdad? Paró en la esquina de la calle cubierta de rostros y ropa cambiante, disfrutando de la sensación de libertad, vestida pero al mismo tiempo temblorosa por el beso del viento en su piel desnuda. A ver, está como que se le va la olla, se tiene que vestir pero se quita la ropa y de repente dice y un momento, y si fuera desnuda y como que está andando ahí desnuda pero vestida, o sea, está tapada, da igual, pero es raro, es raro, es raro. Se le ve la mano segura, así que es un putón. Ah, no me acordaba de esto, por cierto, porque aquí al final como que sale de este trance un poco extraño que tiene que dice, a ver, ya está, me voy a concentrar. De hecho, en cuanto se mete en el estado de mente de cuando se transforma en Velo del todo, Velo dice, pero tú eres tonta niña, vístete, ¿sabes? Que te podían robar la ropa, creo que piensas, ¿no? Entonces se viste, entra y está en el bar donde estuvo con Sagaz pero está con con este, ¿cómo se llama? Con el Batat, sí, está hablando con este, yo no me acordaba de esto, el Batat se hace un escudero, se hace un escudero de los tejedores de luz, no me acordaba para nada, como que se asusta porque está hablando con él y de repente entra el posadero y el tío este se pone tenso y hace una ilusión y el tío dice, guau, qué ilusión más la has hecho, y dice, no, no, Sharan dice, que no la he hecho yo, que la has hecho tú. No he sido yo, respondió Velo, te has asustado y ha sucedido. Seguro que las primeras veces siempre son accidentes, recoge todo eso, llevaremos a cabo la misión como está planeado y él dice, y además le dice, practica, dice, ¿cómo que practique? Que no soy, que no soy un caballero radiante. Dice, puede ser un escudero, quién sabe, ¿no? No me acordaba, tío, no me acordaba, sé que me acordaba de los escuderos de los corredores del viento, obviamente, pero no me acordaba para nada que Sharan de repente tenía este pavo como escudero, cero, no me acuerdo para nada, pero para nada. Capítulo 78, es que a este ritmo, tío, llevo ya hora y media, y estoy yendo relativamente rápido porque ya tengo, ya noto la voz regular. El festejo y empieza, se ha formado una coalición entre los radiantes eruditos, nuestro objetivo es negar al enemigo su suministro de luz del vacío, esto impedirá sus transformaciones continuadas y nos otorgará ventaja en combate. Ojo, que si pueden, no me acordaba de esto tampoco, si pueden negar el uso de la luz del vacío, lo estoy pensando y digo, hostia, hostia, hostia para el cuarto libro, ¿cómo que puedes quitar la luz del vacío completamente? Ojo, bueno. Además, aquí está ya yendo al festejo, por ejemplo, porque la han invitado, de hecho, acaba que la han invitado, entonces va y ella piensa, coño, el enemigo conocía su aspecto, debería haber creado una personalidad nueva, un rostro falso para no exponer a Velo, pero Velo ya es un rostro falso, piensa, siempre puedes abandonarla, estranguló esa parte de ella y la hundió en las profundidades, Velo era demasiado real, demasiado vital para abandonarla, sería más fácil dejar a Shalan. que aquí yo también pensé, ¿se le va a ir la putísima olla hasta el punto de que Shalan muera? Rollo, la persona, o sea, su personalidad y que nunca más exista Shalan. Rollo, que a partir de, yo qué sé, en el siguiente libro o en el siguiente, lo que sea, de repente es Velo y punto, ya está, rollo, no existe Shalan, ha muerto. Y tú, pero bueno, no sé, no me acordaba tampoco de la conversación que tiene con Sagaz y mola un huevo, tío. De hecho, creo que es después de que salga de aquí, ¿no? Sí, es después. Bueno, la cosa es que va el festejo y lo que os he comentado antes. El festejo es una cosa bastante extraña, o sea, además hay como, está la puerta jurada y alrededor hay como anillos, digamos, hay como anillos de gente que está como bailando alrededor, y hay como una pira de fuego y hay como gente bailando alrededor y conforme te vas acercando al anillo, la depravación aumenta a unos niveles que dan putísimo miedo porque cuando suben las primeras escaleras hay como comida, hay muchísima comida y la gente está como un poco ida, pero no tanto, los rollos son capaces de hablar y demás y le dice, porque tiene un guía, tiene un guía que le dice, no, no te puedes acercar ahí, no puedes entrar en el círculo de dentro, ¿no? O sea, uy, que este capítulo es que están los dos a la vez, es verdad, es Kaladin y Shalan, va cambiando de va cambiando de punto de vista, pero bueno, creo que con Kaladin no pasa nada, bueno, sí, cuando habla, da igual, se movían, dice, habla de los que están ahí como bailando, se movían como un banco de peces, fluyendo de derecha a izquierda, velo distinguió soldados, tanto ojos claros como oscuros, vestidos con restos de uniformes, no parecieron fijarse en ella ni en Karat, que es el tío que la acompaña, el que tiene que vigilarla, tendrían que internarse en aquel flujo de gente si quería llegar al edificio de control de la puerta jurada, empezó a hacerlo, pero Karat la coge del brazo y dice, no, no, no te acerques, y aquí está escuchando lo de libérate, renuncia a tu dolor, festeja, date el gusto, abraza el fin, lo vuelve a escuchar otra vez, aquí Shalan, mola porque el tío le dice, oye, quieres follarte a alguien o cómo va esto, porque Shalan dice, me tengo que ir un momento, como que quiere ir a un sitio y el tío le sigue y es una habitación y Shalan va a entrar y el tío, entro contigo, o sea, vamos a follar aquí o qué hacemos, estás buscando a alguien para reventarte lo que hacemos, y aquí Shalan como que dice, no, espérame fuera, vigílame, pero desde lejos, y aquí envía a Patrón a que le diga el rollo, la frase esta, que se la diga otra vez y el tío dice, voy a beber otra vez, entonces, así es como se, seguro que oye voces, eso es la palabra, puedo aprovecharlo, entonces envía a Patrón y Patrón le dice, date el gusto, busca algo de beber, únete al festejo, entonces el tío dice, algo de beber, suena bien, y se va y se hace un cacaholata y vuelve, entonces en este rato ella aprovecha para hacerse otro traje de luz que ya es, ahora mismo es Shalan, vestida como velo, vestida como un random de la fiesta esta, o sea, hay unas capas de mentiras, unas encima de otras que yo ya no sé ni quién es quién, es una cosa muy extraña, aparte de esto, este capítulo es doble, o sea, estamos viendo el, estamos viendo el punto de vista de Shalan y Kaladin por su parte, lo mismo, ha vuelto a la guardia y aquí esta noche venía Celeste a cenar y se sienta con ella, todo el mundo se queda tenso porque nadie se sienta en la mesa de los generales, digamos, se sienta y empieza a tener una discusión que me gusta un montón, no me acordaba, pero como se nota que los dos saben qué pasa, como se nota que los dos tienen información que el resto no tiene, por un lado Celeste que está haciendo sus cosas y viene de otro sitio hasta que no lo sabes hasta más adelante, pero bueno, y Kaladin a su vez como que sabe cosas también y están como los dos hablándose bastante que hay un ship guapo, yo digo, esto se puede comer la boca también, pero bueno, tienen como una discusión así, un rollo, eh, no me han dicho lo de la cicatriz, porque no las he dado, señora, no tengo aprecio a los recuerdos que me valieron la cicatriz, además mola, esto me ha hecho mucha gracia, por eso lo he subrayado, ¿cómo acabaste en esta ciudad? preguntó Celeste, las tierras de Salidas están lejos, al norte, según los informes hay varios ejércitos deportadores del vacío entre allí y aquí, llegué volando, ¿y tú? esto mola porque tú sabes que es verdad que literalmente llegó volando, pero también te sirve como para, como que no quieres responder, que te diga, ¿cómo vení? tú llegué volando, ¿y tú de dónde sales? ¿y tú señora? no podías estar en la ciudad mucho antes de que empezara el asedio, porque nadie comentaba, nadie comentaba nada de ti antes de eso, dicen que apareciste justo cuando la guardia te necesitaba, entonces me hizo mucha gracia eso, están ahí como, no, a ver, la tontería está de que nadie puede decir que eres una mujer y ella dice, ese jueguecito se les ocurrió a ellos, son a Lessie, como, son a Lessie y tú que eres, son a Lessie así que necesitan una excusa para estar haciendo caso a una mujer que les da órdenes militares, fingir que existe algún misterio les permite concentrarse en eso y no en su orgullo masculino, a mí me parece una bobada, dime la verdad, ¿has venido aquí persiguiéndome? dice Celeste, ¿persiguiéndote? y piensa Caladín, ¿pero qué me estás contando? y enseguida suenan las alarmas y todos se ponen a las armas, ¿toda esta gente se la lleva Hoyt? no, Hoyt es un saltamundos, pero que hay más gente que saltamundos, no las tiene que llevar, no los tiene que llevar nadie, no funciona así, aquí corta, volvemos con Salan y está entrando en el siguiente anillo, rollo que la gente se está dejando llevar más por el corazón del festejo, sí, ambos dan la orden, bueno, sí, se levantan a la vez, rollo suenan las alarmas y los dos como que están teniendo esta conversación mirándose fijamente y de repente suena alarma y los dos se levantan y dan la orden, el siguiente anillo de esto, del corazón del festejo, una mujer de pelo largo que se arrastraba por el suelo miró hacia ella y sonrió con los dientes apretados y las encías sangrantes, y tu madre de Dios, reptó una mano tras otra, y tú, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿sabes? Aquí ya están todos por el suelo arrastrándose, la comida está en las mesas podrida porque lleva allí un montón de tiempo, pero además hay varias referencias a que el tiempo no pasa de la misma manera, por lo menos que tú no te das cuenta de que el tiempo pasa de la misma manera, aquí ya lo comentan de alguna forma y luego vemos cuando entran a Palacio que hay unos soldados que se han encerrado y dicen pero si llevamos aquí tres días y Adolin saben que llevan semanas ahí encerrados pero que no se han dado ni cuenta, como que el tiempo no lo ven de la misma manera, simplemente es la influencia de un desecho, que te distorsiona tu percepción del tiempo, pero luego lo piensas y dices pero esta gente no está comiendo, quiero decir, no está comiendo nada, ¿cómo va el tema este? No se mueren. Una burbuja temporal, ¿te imaginas? De repente, de repente hay alomantes haciendo burbujas. Bueno, la cosa es que Shalan consigue cruzar al, bueno, velo, consigue cruzar del todo y al final en la puerta jurada ¿qué es lo que ve? Pues de nuevo, en vez del edificio de control encontró una masa gigantesca, algo había cubierto la estructura por completo, igual que la madre medianoche había envuelto la columna de gemas debajo de Uriziru y esto es un corazón como que palpita, muy extraño y está haciendo late y está diciendo esto que ella escucha, ¿no? Pero ella se acerca, como que ve la cosa esta y entonces mira, miró a su lado y encontró su sombra en el suelo señalando en la dirección contraria hacia la luz de luna en vez de en sentido opuesto. La sombra subía por la pared dotada de unos ojos que eran agujeros blancos que emitían un tenue brillo que esto es un detalle importante de momento hemos visto a los malos, digamos, a los malos, a Odium y sus fuerzas que tienen siempre los ojos rojos ¿vale? Y el desecho este que dice ser bueno que es esto tiene los ojos blancos ya van varias veces que lo ponen como detalle importante rollo los ojos blancos ¿sabes? Dotada de unos ojos de que eran agujeros blancos que emitían un tenue brillo no soy tu enemigo pero el corazón es una trampa ten cuidado justo aquí escucha los tambores de guerra que es lo que está escuchando Caladine o sea este es el mismo momento y aquí es cuando ella usa su cuerda huida ¿vale? mira en su bolsa mira su cuerda huida y se tira porque así es como había quedado con el otro que si pasaba algo se tiraría y se estamparía contra el suelo y luego quedaban fuera ¿no? era su manera de escapar rollo que se lanza al vacío y ya oye sí, sí tiró cuerda huida bastante fuerte capítulo 79 empieza nuestra revelación se apoya en la teoría de que tal vez los desechos puedan capturarse igual que los sprays normales requeriría una prisión especial y a Melishi y pone eso o sea que los la teoría dice que los desechos se pueden capturar como los sprays normales requeriría una prisión especial que ojo cuidado si un sprays se puede capturar igual puedes capturar al padre tormenta ¿no? yo también lo pensé y dije hostia ojo cuidado pero bueno aquí estamos otra vez en la guardia está Celeste peleando y está Kaladin peleando y aquí es cuando de repente intenta pelear sin usar sus poderes pero al final viene uno de los fusionados le toca y le pone la luz del vacío y lo tira lo tira se le hace un lanzamiento pero esto mola porque dice Kaladin cayó de espaldas como si se precipitara desde una cornisa recorriendo la muralla hacia un grupo de sus hombres el fusionado quería que Kaladin chocara contra ellos pero había cometido un error el cielo le pertenecía a él flipado pero bueno la cosa es que se saca la polla bastante obviamente el fusionado no sabe que es un corredor del viento acaban peleando acaban peleando y Kaladin salen volando y demás y Kaladin pues le acaba le mete un navajazo con Dada Sil le clava la espada pero bueno aquí se da cuenta pueden sobrevivir a las heridas le clava una espada esquirlada y sobreviven se empiezan a regenerar pero aquí escucha a Sil Kaladin era la voz de Sil en su mente siento algo algo sobre su poder corta hacia arriba hacia el corazón entonces tiene la como la daga clavada o la espada es como más corta pero bueno y como que tira hacia arriba y se la clava en lo que es la gema corazón básicamente como que rompe el lugar donde está si recordáis al final el alma tenía que entrar en la gema corazón y ellos tenían que creerlo y demás pero está ahí guardada el enlace digamos que ellos tienen no es como el enlace de Kaladin con Sil que es difuso o sea que no está en un sitio específico el enlace entre un caballero radiante y su esperanza son los juramentos esa es su prisión digamos ese es su enlace aquí es un lugar específico es una gema corazón ¿sabes? entonces básicamente si le da ahí lo mata y en cuanto le da ahí parte la gema corazón y caen y se lo carga Kaladin mira y dice esta gente está más muerta que muertini porque cae después de matar a este tío y mira la ciudad y dice madre mía si esto le han hecho dos o tres como ataque este ejército han perdido sin caballeros radiantes esta gente ha perdido además que cae o sea cae el cadáver y que la vida encima y demás y se absorbe los tormentos para curarse un poco pero que todavía no sepan que es él y están todos como mirando la guardia está como diciendo pero tío han matado a uno ¿sabes? ¿cuántos habéis derribado hasta ahora? ¿cuántos ha matado la guardia de la muralla en los asaltos de estas semanas? dicen Celeste ha ahuyentado a unos cuantos les da miedo su hoja esquirlada pero si preguntas por portadores del vacío muertos es el primero aquí se van andando van hasta donde está Celeste y están todos como flipando ¿sabes? y llega Caladín y ya está hasta la polla y dice oye tengo que saber qué está pasando ¿sabes? o sea ¿cómo estás alimentando a este ejército? solo tiene que ser lo pregunta y el resto de sus compañeros dicen oye ha matado a uno se ha cargado a uno lo ha agarrado como si estuviera montando a caballo y han volado y ha volado con el muy cabrón por el cielo la mujer lo evaluó con la mirada y Caladín de mala gana invocó a Sil como hoja esquirlada los ojos de Noro se desorbitaron y Beth estuvo a punto de desmayarse pero Barba se limitó a sonreír es como que sabe cosas este tío he venido cumpliendo órdenes del rey y la espina negra mi misión es salvar Colinar y va siendo hora de que empieces a hablar conmigo Celeste sonrió acompáñame y tú hostia si os fijáis a Celeste como que no le sorprende como que se ríe y ya está es como hasta que punto estás acostumbrada a ver a caballeros radiantes porque igual debería sorprenderte un montón esto es importante porque lo he subrayado y esto es lo que os estaba diciendo que también vaya puto nombre de mierda pero bueno va Adomisram que este es otro de los desechos va Adomisram ha conectado de algún modo con C mayúscula por cierto con el pueblo Parsh como hizo en su momento Odium les proporciona luz del vacío e incita sus formas de poder nuestro equipo de asalto va a apresarla o sea este es el este es el desecho que les da que les da la energía del vacío entonces ojo como te inventas estos putos nombres en general todos sin que suenen os habéis pensado alguna vez si hiciera una novela de fantasía que nombre le pones al protagonista o al equipo o al grupo al elenco de protagonistas que no parezcan una puta mierda de nombres que no den vergüenza ajena pero como te inventas estos nombres después no le voy a llamar jose antonio sabes es que no se es que es complicado eh volvemos a verlo que aquí está está yendo a está yendo a llevarle cosas a grunteste otra vez y vemos que está como un poco el grunteste está como un poco como más raro está como más nervioso y demás y dice no no necesito nada he venido a darte un poco de comida y ya está entonces velo que está como dice aquí pasa algo raro entonces sale da la vuelta y vuelve como que se pone a mirar desde lejos y demás y escucha voces y aquí ve que hay unos chavales como que le están pegando y le están robando porque claro han visto que esta tía aparece de vez en cuando y le da un montón de comida entonces la gente de la ciudad se ha pispado y hay un grupito que le está robando la comida y ella entra de repente gritando no sé qué y le pegan una hostia en la cabeza y lo matan ¿sabes? básicamente le meten un golpe en la cabeza que suena crujido directamente que velo incluso invoca incluso a patrón o sea entra con una espada esquirlada o sea tú imagínate y grunteste está diciendo está en el suelo desangrándose tú imagínate la visión ¿sabes? es un niño pequeño y le está diciendo te odio es culpa tuya y tú joder calla no hagas esfuerzos te odio te he traído comida grunt los trajiste a ellos ibas por ahí baboneándote y regalando comida ¿crees que la gente no se daría cuenta? tenía que quedarme aquí todo el día esperándote mi vida se convirtió en esperarte porque le obligan te tienes que quedar aquí a esperar porque esta te trae comida así que te vas a quedar aquí cuando venga te vamos a robar y se lo cargan y aquí ella se da cuenta y dice hostia no solo tú porque el grunt este le envió a otra gente de la ciudad entonces ella se va corriendo va a ver a otra que es la mujer esta que tiene hijos y hasta la tía le dice ojalá tuvieran muerto tú porque cuando dice ella se ha muerto han ido a por él lo han matado y dice joder pues ojalá tuvieran muerto tú y está como de repente le pega un bajonazo que flipas porque intenta hacer algo bueno realmente o sea intenta hacer algo bueno y sale bastante regular es súper triste tío es súper triste pero de verdad no estamos seguros del efecto que tendrá así empieza el siguiente capítulo no estamos seguros del efecto que tendrá sobre los parts como mínimo debería impedirles alcanzar las formas de poder melissi confía en que funcione pero nace hija bueno da igual una 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 shin advierte de posibles efectos secundarios esto es lo que les pasó por eso entraron en la forma gris cuando capturaron al desecho este lo consiguieron parece les quitaron la energía del vacío y con ello les impidieron las formas de poder y así entraron esas son las consecuencias eso es lo que pasó con los parmenios les quitaron la 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 energía del vacío y impidieron sus formas lo dice entonces no saben qué consecuencias tendrá en aquel momento pero esto es lo que nosotros vemos en el presente por eso les quitaron las formas sí pero ya no todas son de Odium pero hasta qué punto hasta qué punto quizá en parte una vez que les quitan la luz del vacío aquí dicen además que ya no tenían contacto con Odium porque lo dice rollo Odium les daba les daba luz del vacío pero ahora la pillan de este desecho hasta qué punto no a todos algunos a los que todavía peleaban y demás que en principio los que todavía peleaban cuáles son los de las llanuras o todos los otros pero bueno hasta qué punto perdieron a Odium en la guerra de alguna manera o sea una vez que siempre que estuviera uno de los heraldos al final es lo que pasaba y capturan al desecho este ya no tienen acceso a esta luz igual se asustaron en parte y dijeron hostia pues si ya no tenemos acceso a las formas de poder vamos a rendirnos de esta manera rollo vamos a entrar en la forma gris y vamos a olvidarnos de esto para siempre igual claro también como recuperaron una vez que ya no están no tienen el rollo el mal meter de Odium y los desechos igual ellos mismos recuperaron la conciencia y dijeron coño igual no podemos tener acceso a esto de ninguna manera por el bien de todo el mundo porque si tenemos acceso a esto se acaba o sea si igual en parte fue eso en parte igual masacraron a todos los que no fueran en forma gris por ejemplo rollo no tenéis acceso a la forma de poder vamos a mataros a todos los que no seáis en forma gris algunos escaparon ayer unas quebradas y acabaron siendo con el paso de mucho tiempo los otros no lo sé no lo sé no lo sé no me acuerdo la verdad aquí cuando le explica volvemos a Caladin y aquí están ya donde han ido que tienen como un pasaje secreto como por debajo de la muralla y demás que dice Celeste dice que esto lleva ya mucho tiempo que no es que sea de ahora hay como una puerta y demás y acaban yendo acaban yendo por ahí y dice oye me tienes que decir quien eres me llaman Caladin bendito por la tormenta nada más porque tampoco que le vas a decir soy unos ojos oscuros necesito saber como estáis usando un moldeador de alma sin llamar la atención aquí es cuando bajan y de repente ven que es una habitación donde tienen literalmente un moldeador de alma si la ocasión es que cortan trozos de piedra y lo transforman pero Caladin se lo sigue preguntando dice ¿cómo puede ser que nos como es que nos detectan? y dice ¿cómo puede ser? preguntó Caladin ¿por qué no vienen a por ti los chillones? Celeste señaló a los lados de la sala y por primera vez Caladin reparó en que las paredes estaban cubiertas con placas de metal reflectante frunció el ceño tocó una con las yemas de los dedos y la encontró fresca al tacto aquello no era acero ¿verdad? poco después de que empezaran a pasar cosas raras en el palacio dijo Celeste llegó un hombre con un carro delante de nuestro barracón llevaba estas hojas de metal era un tipo raro ya me he encontrado con él otras veces y enseguida Caladin dice rasgos angulosos rápido insultando bobo y serio al mismo tiempo y dice Celeste veo que también le conoces así que esto lo trajo Sagaz ya sabemos de Sagaz que dijo cuando tuvo la conversación con Chana le dijo que él sabía que tenía que estar en algún sitio pero no sabía por qué muchas veces entonces iba de un sitio a otro por lo que prometió vete tú a saber cuándo entonces sabemos que Sagaz sabe cosas no sabemos cuántas y entonces es como si es como su maldición entonces de repente aparece y les da estas placas estas placas son aluminio en principio hay ciertas cosas en el Cosmere que impiden no me sale magia impiden la investidura la bloquean no puede atravesar la investidura de ningún tipo entonces ya pasa en Mistborn esto también hay metales que paran completamente la investidura y esto se mantiene en todo el Cosmere y algo que por ejemplo aquí en Rochar está el animal este que absorbe investidura ¿os acordáis? que salió en uno de los interludios que había un animal que absorbe investidura ¿os acordáis? que no me sale el nombre Larkin si Larkin creo que se llama hay un animal si es como un animalcito que absorbe investidura vale pues si este puto animal te lo llevas a donde quieras te lo llevas a Scadriel que es el planeta de Mistborn haría lo mismo hay ciertas cosas en el Cosmere que son capaces de absorber no de absorber como de frenar como que no puede atravesar la investidura no puede no puede no funciona hay ciertas cosas hay más se sabe que hay más no se sabe cuántas pero se sabe entonces así es como lo están haciendo simplemente han hecho como una caja es una caja de Faraday y ya está han hecho una caja de Faraday que flipas y ya está y se han metido ahí dentro a hacer a moldear a saco lo justo para poder porque son dos además son dos mujeres que están usando el moldeador todo el rato y se están muriendo ya porque Kaladin se da cuenta que ya está una se está transformando en árbol y la otra vez te tuve a saber cómo está entonces se han hecho ahí una caja de Faraday y a tomar por culo estoy hecho polvo capítulo 82 aquí es este es el capítulo en el que Shalan está como en una habitación está oscura se está hecha una puta mierda por lo que acaba de pasar ve que no ha podido hacer nada el rollo no puede hacer nada de la ciudad y a los pocos o sea no ha podido hacer nada con el corazón del festejo y a estos que ha intentado ayudar a los pobres se los han cargado o sea tú imagínate está hecha una puta mierda y aquí tiene toda la conversación con Sagaz que es súper interesante y aquí por cierto vemos parte de los poderes de Sagaz un poco como empieza a hacer empieza a hacer con la arena cosita y le pide ayuda a Shalan y luego él puede usar la luz de Shalan también como que le quita luz tormentosa es una cosa muy rara como que no se no quedan nada claros sus poderes pero sabemos se sabe cosas que hace con la arena por ejemplo se sabe de dónde vienen por lo menos se sabe de qué planeta son esos poderes alomancia emocional seguro que usa seguro que usa alomancia emocional el poder de la arena viene directamente Staldain se llama no me acuerdo es el planeta de la arena ¿verdad? bueno tiene tiene poderes de diferentes digamos que tiene bastante investidura de diferentes sitios bueno aquí le cuenta la historia otra vez la historia de esa de la niña que tiene que mirar por la muralla y acaba robando el sol y aquí básicamente Sagat lo que hace es hablar con ella y decirle lo que tiene que escuchar de una puta a ver rollo tío o sea tienes que ser tú de una puta a ver quién eres no te puedes esconder detrás de Velo puedes ser Velo pero aceptar que eres Shalan realmente y que Velo es una parte de ti y Radiante es otra parte de ti que no son cosas separadas que no que cada una de estas partes no es una persona por su cuenta que puedes ser tú en todas ellas y dejar de culparte de culparte de una puta vez la niña esta la historia de la niña y todo el rollo es verdad tiene alientos también o sea que también ha pasado por por el otro planeta o sea que tiene es que el tema de los alientos de los dioses va por número de alientos si estás en un nivel y tienes unos poderes específicos que eso también lo tendréis que leer vamos que Hoy tiene de todas partes el tío y acaba con la básicamente lo que tiene que aprender es porque la historia acaba que la niña esta roba la luz la lleva de vuelta al pueblo y después dice pero lo que pasa realmente es que luego la gente del pueblo no quiere porque por robar la luz les atacan y llegan las tormentas y demás pero no quieren deshacerse de la luz dice una vez que ha llegado la queremos aquí y eso es como lo que le está enseñando dice una vez que has vivido no puedes quedarte pensando en la mierda que has hecho y comerte la puta cabeza ¿sabes? si es un tejedor de luz ¿dónde está su espelda? aquí no está tejiendo luz de hecho le pide ayuda a ella le dice oye ¿puedes ayudarme? a él le está haciendo formas con la arena que eso es un poder de tal line pero no está tejiendo luz ella teje luz y hace una y hace una de estas que flipas por cierto es terrible que te hayan hecho daño dijo Sagaz es injusto y espantoso y horripilante pero Shalan no pasa nada por seguir viviendo tus otras mentes toman el mando porque te parecen mucho más atractivas nunca podrás controlarlas hasta que tengas confianza para volver a la que las engendró hasta que aceptes ser tú esto es lo que me ha recordado a lo del quinto juramento que tiene una pinta que flipas que va a ser ese es que tiene una pinta que su quinto juramento va a ser aceptar de una vez que es ella que diga soy Shalan Davari ese será el quinto es que está clarísimo es que tiene que serlo tiene que serlo que por fin acepte porque ella lo que hace es hostia Shalan ha vivido todas estas cosas Shalan mató a su padre Shalan mató a su madre esto es horrible voy a ser Velo Velo no mató a sus padres Velo puede soportarlo todo y lo que tiene que hacer es soy Shalan hice todas estas cosas por circunstancias algunas están bien algunas están mal ya está tengo que seguir viviendo y punto y yo como Shalan me puedo transformar en Velo porque Velo tiene sus cosas también pero tengo que seguir aceptando ya lo que hace es que se mete en Velo se mete en Radiante y como que se olvida de Shalan Shalan está por ahí atrás vamos a encerrarla encuentra el equilibrio acepta el dolor pero no aceptes que lo merecías el patrón está ahí zumbando como súper feliz un rollo hombre por fin y aquí viene ya vienen estos capítulos Shalan al final como que se siente mejor de repente y acaba volviendo a la sastrería y de repente además llega y está Adolin como hombre por fin mira te queda súper bien el vestido va vestida de velo y Shalan está como ay dios mío Adolin y de repente empieza una procesión están escuchando como una procesión y se giran y viene Caladín con Celeste y la guardia y sale Elokar bendito por la tormenta ¿qué está pasando? decías que querías un ejército para atacar el palacio majestad bueno pues estamos preparados capítulo 83 83 y 84 básicamente son los dos capítulos del ataque digamos al castillo por cierto capítulo 83 empieza así como los custodios oficiales de las gemas perfectas los nominadores de lo otro que eso es la orden de Hasna hemos asumido la responsabilidad de proteger el rubí apodado la lágrima de honor que quede constancia bueno aquí empieza el ataque básicamente empieza el ataque el palacio se junta que van a atacar los portadores del vacío de la ciudad ellos tienen que atacar el palacio tienen que activar a la vez la puerta jurada un puto lío que flipas mola un montón al principio porque vemos un Adeline que se está preparando para la batalla como hace siempre antes de los duelos y empieza a hablar con su espada otra vez no tiene su collar no puede comer comida picante como hacía el pollo y demás y mira su espada y dice supongo que antes estabas viva los demás dicen que pueden oírte chillar cuando te tocan que estás muerta pero de algún modo aún sientes dolor lo lamento sobre eso no puedo hacer nada pero gracias gracias por ayudarme todos estos años y si te sirve de algo hoy voy a usarte para hacer algo bueno intentaré usarte siempre así y tú oh pobrecillo bueno la cosa es que salen todos ya preparados venga el plan que sale regular atacar el palacio tomar el camino del sol que es la zona esta que está entre la plataforma y el palacio cruzar la plataforma de la puerta jurada y defenderla mientras Shalan intenta expulsar al desecho como dice en Oriziru luego activaremos la puerta jurada y traeremos tropas a Colinar que esa es la idea activarlo ir a Oriziru y volver con tropas y todos pinta bien justo cuando están todos ha quedado claro tú tienes que hacer esto estamos todos bien podemos empezar y de repente son las trompetas básicamente que no significa que estén atacando la muralla significa que ataca el ejército o sea empieza la guerra el local está ahí ya como bastante regio dando órdenes le da un vínculo a cañas a un fervoroso que hay por ahí media hora después de que mi ejército marche debes contactar con Oriziru y avisarlos de que preparen sus fuerzas para trasladarse aquí por la fuerza jurada además le dice el otro no puedo usarlo que me van a atacar y dice que te calles ¿sabes? o sea valor que vamos a ganar mientras están empezando a marchar Adolin escucha que hay dos de la guardia de la muralla que están hablando y dice que están hablando entre ellos y están como uno que no va a pasar nada hombre dice que sí que sí que la otra vez atacaron me fueron a matar y de repente justo cuando me iban a matar aparece un pavo brillando fue increíble y claro está hablando de Kaladin y Adolin ve esto y piensa estamos entrando en una era de dioses porque esto mola porque está escuchando realmente porque esto que ahora mismo es una charla entre dos tontos pasa esto no una vez sino mil veces a lo largo de un montón de desolaciones y estas historias se pasan de generación en generación y se crean leyendas de hombres que vuelan que brillan que atraviesan yo sabes eso es lo que mola están empezando ya a contar historias de caballeros radiantes y Adolin lo ve y dice joder la verdad es que estos ya son hablan de ellos ya como dioses como gente que vuela y brilla y no sé qué si ya tengo la voz regular porque llevo dos horas seguidas hablando más tres horas que he hecho de directo antes o tres horas y pico se acercan al palacio y de repente se giran y por encima de la muralla como que empieza a aparecer una cara de piedra tener una gigantesca cuña de piedra por cara que le recordara de algún enorme concha grande pero sus ojos eran solo puntos rojos que brillaban desde el interior el monstruo se alzó apoyándose en un brazo no parecía tan alto como la muralla de la ciudad pero seguía siendo inmenso no me acordaba de esto por cierto el monstruo este coge un pedrolo lo tira una piedra que flipas arrojó un peñasco del tamaño de un caballo Kaladin se elevó por los aires emanando luz dio contra la piedra y rodó con ella retorciéndose y girando en el aire su brillo disminuyó mucho el peñasco dio un bandazo de algún modo su impulso cambió y salió despedido de Kaladin como una piedrecita apartada de una mesa haciendo resbalar los dedos ¿os acordabais de esto los que os lo habéis leído? o sea les tira un pedrolo y Kaladin empieza a brillar salta contra la piedra como que rueda por encima de ella la imbuye de luz tormentosa y se la devuelve rollo pa' ti crack y le mete una piedra de vuelta y tú pero esto es la polla es que esto es full anime o sea es que es increíble no me acordaba para nada que falla por cierto no le da pero falla aún así sí sí es un puto animu es increíble bueno atacan el palacio Kaladin empieza a brillar y se va con los otros dos a intentar ganar tiempo está peleando contra los otros por ahí pero tú estamos en el punto de vista de Adolin, Celeste y Elokar atacan el palacio abren las puertas la gente se defiende con un montón de de bueno los que están dentro como buenamente pueden son pasillos estrechos acaban viendo una puerta que está cerrada por fuera como que la han cerrado por fuera o sea les han encerrado a los que sea que están dentro lo abren y aquí es donde está la gente de la guardia del palacio que no se corrompió que se quedó como como que veían que algo estaba raro y los encerraron ahí los dejaron ahí como para morirse llevan semanas yo no sé qué coño están comiendo pero llevan semanas ahí dentro salen con barba y demás y dicen que quieren ayudar a la defensa y todo el rollo detalle importante está pasando todo esto están en pasillos está muriendo mucha gente en fin cosas por delante los hombres de celeste estaban lanzando una última carga para reclamar el pasillo habían dejado decenas de moribundos que manchaban la alfombra de un rojo más oscuro Adolin tuvo la nítida sensación de entre oír algo entre el estruendo de la lucha entre los gritos de los hombres que resonaban contra las paredes una voz queda que de algún modo penetraba en su alma pasión dulce pasión y tú bueno no tú no Adolin no me acordaba tampoco hay un montón de cosas así bueno pasa esto ganan es complicado de repente entran por la ventana brillando Adolin y los otros dos y cicatriz y el otro la cosa es aquí Shalan ha hecho ilusiones para en fin da igual la cosa es que al final hay una escalera y tienen que ir a los aposentos reales y allí es donde va a estar a Esudan en principio es donde quieren llegar quieren llegar a Esudan para cogerla a ella y al niño ese es el plan que tenían cogerlos llevarlos a la puerta jurada enviarlos allí que vengan los soldados ese es el plan está complicado por aquí no sé si ha pasado ya pero en algún momento ha sido cuando Celeste clava la espada y en vez de quemarsele los ojos a uno lo que hace es que se pone gris y aquí es cuando Adolin la mira y dice que es raro esto no es normal otro detalle importante el tema de perder el color si no lo habéis pillado la primera y habéis leído el aliento de los dioses aquí ya tenéis que decir esto es raro esto es raro pero raro Adolin mira y ve que la ciudad está cayendo pero muy fuerte aún piensa que pueden ganar aún dice no aún nos da tiempo si activamos la puerta seguro que va a ser que no capítulo 84 el que puedas salvar bueno dibujo de otra vez de Botanic Hachu por cierto aquí estamos con el Ocar ha llegado a ha llegado a a la habitación de Aesudan vemos una Aesudan que está completamente ida a mí no me gusta este diseño de Aesudan porque es que no sé me parece que es este de aquí que es de se llama Soz Peralta vale es que me parece como súper asiática no sé como que no me cuadra para nada sinceramente no sé qué imagen tenía yo en la cabeza pero vemos esa como ese humo negro y los ojos los ojos brillando y todo eso pero hay un montón y eso igual igual es cosa mía que no me lo he imaginado así nunca pero hay un montón de dibujos de Aesudan que son así súper asiática o sea no me refiero a los ojos me refiero a la estética me refiero a la estética bueno está hablando con ella rollo no me reconoce si ella está como diciendo pero bueno ha vuelto como que haciéndose la loca bueno haciéndose la loca no actuando como una puta loca que es lo que está aparte de esto tenemos que está Shalan en el corazón intentando hacer algo y primero le clava la espada y el corte como que se vuelve a cerrar y luego le pone la mano y ahí volvemos a cambiar de punto de vista querida hemos oído que la ciudad ha habido problemas últimamente dice una de mis fervorosas intentó volver a fundar la hierocracia a ver igual tampoco fue para tanto que ahí es cuando la hace ejecutar vemos una vemos una Esudan que no hemos visto hasta este momento y que está totalmente ya ida o sea nunca la hemos conocido normal así que no sabemos como de raro es para Elocar pero incluso como lector sin haberla visto antes te das cuenta de que está diciendo cosas que no cosas que no que no vale de hecho Elocar se va a acercar a ella y Caladin le paran y dice a ver relájate sabes o sea vigila y Caladin se va a buscar al niño a Gavinor Gavinor o Gavinor no lo sé pero se va a buscarle está el niño en una cuna y hay como un montón de sprens raros al resto es súper raro y tampoco me acordaba hay un montón de sprens raros que están haciendo le están cogiendo la cabeza al niño y le están haciendo mirar hacia arriba donde hay otros sprens que están enseñándole cosas súper feas y Caladin pone Caladin reaccionó con rauda inmediata ira gruñó creó una pequeña daga de la neblina y atrapó la hoja sil en el aire dio una estocada con ella y atrapó un spren clavándolo contra el panel de madera de la pared no había oído que una hoja esquirlada pudiera cortar un spren pero a él le funcionó el ser chilló con un liro de voz y de su forma salió un centenar de manitas que dieron zarpazos a la hoja a la pared hasta que pareció desgarrarse en mil pedazos y desaparecer hasta la propia Sil dice hemos matado un spren o sea qué coño es esto es súper raro no sé igual esto no son sprens como tal y son algún tipo de ilusión creada por algún deshecho es muy raro puede ser en verdad que también sea lo de la intención rollo que tienes que de verdad querer matar un spren rollo tienes que tener la intención con mayúsculas es muy raro pero que la propia Sil diga hemos matado un spren o sea no tiene sentido esto y vemos una vemos a porque además elokar dice te quedaste aquí para hacer esto y ella dice he hecho lo que quería tu padre sabes he conseguido lo que tu padre no consiguió le dice para continuar la obra de tu padre descubrí el secreto elokar spren antiguos spren se pueden vincular y tuvo un momento y a vilar no decía eso según tenemos entendido a vilar lo que quería era que los antiguos dioses de los parmenios volvieran pero no vincular a un sprentú no no sé has visto a mis radiantes dice ella la guardia de la reina sabes o sea rollo esos son tus radiantes se cree que es una radiante es una cosa muy rara está como una puta está hecha polvo y cada quien se da cuenta porque ya es cuando dice ella bueno al lío ya es cuando empieza a salir el humo negro se le pone los ojos rojos y todo el rollo cuánto tiempo llevas planeando esto planeando el regreso de mi marido no hablo contigo hablo con la cosa que hay más allá de ti que es la sombra que tiene detrás y todo el rollo Jelik Gnar es mi siervo dice ella sí claro tiene pinta o te refieres al corazón del festejo a Sherman no tiene voluntad aquí cuando lo explica es una mera fuerza de la consumción debe ser de la consumición no lo sé pero es una fuerza que ya está que no es no tiene conciencia eso ya lo sabíamos que algunos algunos desechos son solo fuerzas y ya está aquí es cuando Karadin le coge y dice venga vámonos y se van corriendo porque ven que con aesudan no pueden pero se llevan al niño el rey lo miró a los ojos y asintió abrazándose al niño echó a andar hacia la puerta y Karadin lo siguió sin apartar los ojos de la reina aquí se están yendo corriendo y cortamos otra vez de punto de vista y volvemos a Shalan que está intentando hacerlo del corazón y está empezando a escuchar voces y demás otra vez y escucha esa gaza aquí de repente es una cosa también muy extraña no sé si es que en el último momento que estuvieron juntos hizo algo sagaz porque como coño es posible que escucha sagaz aquí es que es muy raro el tema de los poderes de este tío es muy extraño pero como que le ayuda a salir a salir de ahí a no dejarse llevar porque se está empezando a dejar llevar por el corazón otra vez eres todas ellas porque debe ser solo una emoción un conjunto de sensaciones un papel una vida me dominan sagaz velo radiante y todas las demás me están consumiendo pues déjate gobernar como un rey se deja gobernar por sus súbditos haz a Shalan tan fuerte que las otras deban inclinarse ante ellas esto está guay como simplemente como frase dice joder vale esto es por fin a ver si así lo entiende Shalan de una puta vez sabes lo que tiene que hacer pero bueno la cosa es que no hace nada Shalan realmente pero el corazón como que se como que se deshace y se transforma en barro y como que se pira y Shalan está como flipando porque dice yo no he hecho nada o sea yo no he ganado es que es muy raro es muy extraño porque Shalan se da cuenta que ya no ha hecho nada pero bueno va a ir al mecanismo activarlo fue hacia la cerradura del dispositivo de control invocó a Patrón como hoja esquirlada lo contempló y luego miró luego se miró a sí misma en un espejo de la pared había otra persona en el espejo una mujer de pelo negro que le caía hasta la cintura llevaba ropa arcaica un amplio vestido que casi era una túnica sujeto con un sencillo cinturón Shalan se tocó la cara y ella piensa como sabes que ilusión es esta o sea en que momento se me dio tanto la puta olla que me he transformado en alguien que no se ni quien es pero aquí cuando te das cuenta que no es que se haya transformado en nadie este es uno de los uno de los desechos radiante dijo el ser vocalizando las palabras me llamo Shalanat Shalanat y no soy tu enemiga y vuelve a cortar volvemos a Kaladin toda esta secuencia de Kaladin ya es la muerte de ya es la muerte muerte de Elokar aquí vemos una pelea bastante asquerosa porque se juntan ellos están están corriendo de repente entran entre los portadores del vacío están algunos de los de los antiguos de los que había conocido Kaladin cuando empieza el libro y se junta con ellos de los que se han escapado ves a gente del ves a los de la guardia de la de la muralla también matándose unos a otros y está Kaladin en medio hasta el punto como que suelta incluso el arma ¿sabes? porque de repente ve al de este ve al Sa este uno de los uno de los de los de los Parashendi bueno uno de los Parmenios y Kaladin se queda bloqueadísimo como que no quiere y de hecho empieza a decir empieza a decir eh un rollo Parati no sé qué bueno aquí corta también otra vez volvemos a Shalan pero es muy cortito esto ¿qué eres? ¿no? porque le pregunta la forma esta me llamo la tomadora me llaman la tomadora de secretos o me llamaban así una vez eres de los desechos nuestros enemigos fuimos hechos y luego desechos aceptó ella pero no no soy tu enemiga le perteneces a él a Odium no me pertenezco a mí ahora solo a mí no lo hagas le dice no actives la puerta jurada no lo hagas súplico Sianat escúchame radiante oye mi ruego a Sherman ha huido a propósito el corazón del festejo es una trampa a mí me obligaron a tocar al esprende este dispositivo por lo que no funcionará tal y como deseas ojo eh me obligaron a tocarle no funcionará tal y como deseas ya sabemos que su poder era el de manipular a los sprints o sea que bueno volvemos a Caladin y aquí es donde está que grita parad por favor parad no sé que se están matando entre ellos aquí muere un montón de peña muere gente de la guardia de la tal mueren los que conoció Caladin se están muriendo entre ellos que se queda quieto Caladin que no sabe qué hacer y entonces como que vuelve a empezar a pensar poco a poco el rey pensó entumecido ve con Elokar Elokar estaba arrodillado con un brazo acunaba a su hijo aterrorizado y en la otra mano sostenía un trozo de papel un boceto es el dibujo de Shalan que hemos visto antes Caladin casi alcanzó a ir a Elokar balbuceando las palabras vida antes que muerte y tú Dios dilo coño aquí me acuerdo cuando lo leí la primera vez que incluso me acuerdo que dije Dios dilo 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 los pelos de la nuca de Caladin se erizaron Elokar empezó a emitir un leve brillo fuerza antes que debilidad hazlo Elokar susurró Caladin viaje viaje antes que de la batalla se destacó una figura era un hombre alto y delgado y muy familiar la penumbra pareció en volver a Moash que llevaba el uniforme marrón de los parmenios durante un latido de corazón la batalla pivotó en torno a él la guardia de la muralla a su espalda la destrozada guardia de palacio delante Moash no susurró Caladin no podía moverse la luz tormentosa lo abandonó dejándolo vacío agotado Moash bajó su lanza y atravesó el pecho de Elokar Caladin chilló Moash clavó al rey clavó al rey al suelo y apartó al sollozante niño príncipe con el pie le meto una patada al niño pero hijo de puta apoyó la bota en el cuello de Elokar para mantenerlo en el sitio y clavó la lanza otra vez en un ojo del rey dejó allí la lanza y esperó cauteloso hasta que el incipiente brillo que rodeaba a Elokar perdió intensidad y desapareció la hoja esquirlada del rey cobró forma a partir de la neblina y cayó al suelo junto a él con un tañido Elokar rey de Alezcar estaba muerto y lo peor de todo esto Moash liberó su lanza y desvió la mirada hacia la hoja esquirlada entonces la apartó de un puntapié miró a Caladin y sin mediar palabra hizo el saludo del puente 4 juntando las muñecas pero tío míralo mirad el dibujo ahí cómo está abrazando a su hijo está siendo por fin el rey que necesita este sitio está confiando en sí mismo está siendo un héroe por primera vez mira el dibujo lo que podría ser cómo le ven los otros es que es durísimo como Brandon me haga un puto arco en el cuarto el quinto libro en el que me intente convencer de que Moash no es malo de que de repente lo ha entendido y ahora es bueno yo me cago en el puto libro abro el libro y me cago en el libro y cierro las páginas bueno detalle importante por cierto Calvin está aquí como súper entumecido y de repente la reina bajó por la escalera envuelta en humo negro con los ojos de un rojo brillante se había transformado y tenía la piel perforada por extrañas formaciones cristalinas como un caparazón el pecho le refugía como si una gema le hubiese reemplazado el corazón brillaba a través del vestido intenta acercarse al cadáver de Locard pero no puede entran los otros básicamente viene a Dolly y le dice le agarra y dice es hora es hora de irse es hora de irse capítulo 85 llora después aquí es cuando están corriendo están intentando escapar y está todo el rato diciendo cada quien está pensando vale es como un principio de la guerra tío o sea tienes que el tema de pensar en los muertos cuando termine la batalla esta y a Dolly igual por cierto el rey está muerto la reina ha sonido al enemigo estoy ordenando retirada Celeste además porque claro Adolin sabe que si se ha muerto de Locard ahora mismo en este grupo es el que tiene el que tomar las decisiones además le dice oye aquí es cuando Shalan ha echado a todo el mundo porque intenta entrar gente para a la puerta pero echan a todo el mundo dice es peligroso hazlo de todos modos le dice Shalan comprendía las implicaciones como podían confiar en una antigua esprendeodium Shalan no recordaba haberlo visto nunca en este estado está mirando a Kaladin y Kaladin está como con los ojos perdidos como que no sabe qué está pasando preparaos Shalan se levantó e invocó a Patrón como hoja esquirlada la confianza no es mía dijo la figura del espejo no daréis a mis hijos un hogar todavía no Shalan metió la hoja en la cerradura que se fundió para adaptarse a la forma de Patrón os lo demostraré dijo Sianat voy a intentarlo mi promesa no es fuerte pues no puedo saber pero lo intentaré qué intentarás preguntó Shalan intentaré no mataros con esas palabras resonando en su mente Shalan activó la puerta jurada tú pero bueno capítulo 86 ojo como empieza el capítulo 86 la parte de arriba mi exprens sostiene que registrar esto me hará bien así que allá voy todos dicen que pronto juraré el cuarto ideal y al hacerlo obtendré mi armadura sencillamente no me veo capaz no se supone que debo querer ayudar a la gente ¿cómo? todos dicen que pronto juraré el cuarto ideal y al hacerlo obtendré mi armadura sencillamente no me veo capaz no se supone que debo querer ayudar a la gente lo que nos faltaba para cada dino aquí volvemos con Dalinar de repente si os acordáis cuando volvió de Azir que se desmaya porque lo recuerda todo de repente hasta este momento no lo hemos visto hemos visto los flashbacks pero no a él aquí él ya está en el presente ya ha recordado todo esto y está hecho una puta mierda está arriba mirando el oricirio están los ejércitos preparados en las puertas juradas llevan cuatro horas esperando no parece que esté viniendo nadie aquí se acuerda de Evie y todo el rollo este básicamente los gritos los gritos de Evie las lágrimas de los niños asesinados refutaban esas habladurías oh todopoderoso en lo alto cómo podía vivir con ese dolor tan fresco recién restaurado pero para qué rezar no había ningún todopoderoso pendiente de él de haberlo y de estar dotado del más minimo activo de justicia hacía mucho tiempo que honor habría purgado el mundo del fraude que era Dalinar Colin y tuve los redaños de condenar a Maran por matar a una escuadra de hombres para hacerse por una hoja esquirlada Dalinar había incendiado una ciudad entera por menos miles y miles de personas bueno por menos a ver que te intentan matar pero bueno tampoco me acordaba de esto porque dice ¿por qué te vinculaste conmigo? le dice Dalinar al Padre Tormenta ¿no deberías haber elegido a un hombre justo? ¿justo? justicia es lo que llevaste a esa gente y tú pero bueno Padre Tormenta estás bien eso no fue justicia fue una masacre el Padre Tormenta tronó yo he quemado y derruido ciudades puedo ver sí ahora veo la diferencia ahora veo el dolor no lo veía antes del vínculo pero es muy raro que diga eso tío ¿qué dices tío? pero bueno la cosa es que Dalinar acaba yendo a sentarse allí habla un rato con Tarabangian hijo de puta pero bueno habla un rato con él que hasta hablan un poco de este rollo ¿no? de cuánto de cómo un rey o lo que sea tiene que aguantar este tipo de decisiones que no van a ser al final que puedes tomar decisiones malas y tienes que aguantarlo porque eres el rey es tu carga que hasta el propio Dalinar le escucha cuando está justificándose Tarabangian las palabras se acercaban mucho a lo que Dalinar había dicho y pensado durante años habla en pasado sin embargo la versión de Tarabangian de algún modo era retorcida desprovista de esperanza y vida a ver si te das cuenta ya de una puta vez crack pero bueno y aquí llegan las noticias de repente parece que el equipo de enviaste ha fallado lo que queda de la guardia de la muralla está capturado y encerrado la ciudad ha caído aquí es cuando llega la que ya Colinar ha perdido básicamente no hay noticias del rey ni del príncipe Adolin ni de los radiantes el mensaje se corta ahí y acaba tú que no sabes nada capítulo 87 y final de la cuarta parte se llama este sitio y están de repente en en Shadesmar se pegan unos piazo que flipas salen un poco Adolin se cae al mar de las esferitas lo sacan de ahí miran hacia arriba en el aire levitaban dos sprays gigantescos parecían versiones estiradas de personas y tendrían unos 10 metros de altura daban la impresión de ser centinelas uno era negro como el carbón y otro rojo al principio le habían parecido estatuas pero su ropa ondeaba el viento y se movieron uno de ellos bajando la mirada hacia él oh esto es malo dijo alguien cerca muy malo Adolin miró y descubrió que había hablado una criatura vestida de escrupuloso negro con una túnica que de algún modo parecía hecha de piedra está hablando con Patrón de repente ojo que uno es negro y otro es rojo recordad esto por favor hablaremos de ello dentro de un tiempo Adolin se levantó de un salto y retrocedió a trompicones después de ver a Patrón vale estuvo a punto de chocar con una joven de piel azul claro pálida como la nieve con un vestido vaporoso que aleteaba el viento la best girl sí a su lado había otra esprén con cenicientos rasgos marrones que parecían hechos de cordeles tensos del grosor de un pelo llevaba la ropa raída y sus ojos estaban raspados como un lienzo al que alguien hubiera aplicado un cuchillo quién va a ser Adolin mira alrededor y ve que están básicamente Adolin y acaba la cuarta parte con lo siguiente Celeste mira al cielo y dice condenación dijo en voz baja odio este sitio si lo odias que lo conoce estoy que me muero estoy reventado perdido interludios emisaria aquí vemos a Benly que le han dado odium le ha dado el trabajo de ir por las ciudades que van capturando y contarles a todos una puta historia que es una mentira vemos que si os acordáis se había transformado en una forma diferente ahora vemos que la forma es la forma emisaria que le permite hablar y entender todos los idiomas que esto es un poco parecido al vínculo que hace Dalinar cuando toca a alguien que puede vincularse y aprender un idioma por ejemplo es algo parecido la forma emisaria y les cuenta la historia pero bueno la hace súper como odium quiere quiere venderles a todos una moto de que vamos que lo están haciendo súper bien y ya está pero vamos que es mentira todos le vitorean wow que guay emoción no sé cuánto pero que no acaba su discurso dice había averiguado que existían tres niveles en la jerarquía de la gente de odium estaban aquellos cantores comunes que llevaban las formas ordinarias que había empleado el pueblo de benly por encima de ellos estaban los llamados regios como ella distinguidos por las formas de poder creadas al vincular las distintas variedades de vacios prén la cima la ocupaban los fusionados aunque benly no sabía muy bien dónde situar a los sprints como ulim ulim es el que les da la información a ese sprint como amarillo y demás pero bueno aquí queda claro los tres niveles que esto es importante que lo tengamos claro para saber quién cojones es quién porque es un poco lío al principio vemos también que vienen a verla de repente algunos de estos parmenios que están empezando a creerla pero que no la creen muy bien y benly se fija y los ve que van vestidos como si fueran a lezi por ejemplo que llevan la mano tapada y benly está flipando porque dice joder cuántos quedan de hecho piensa en su hermana dice joder shonai si vieras esto cuánto les queda a esta gente aquí benly acaba hablando se va a una casa una mansión y se pone a hablar con un fusionado y dice hablan de los potenciadores humanos cómo pueden vincular spren antiguo le pregunta los humanos no ya sabes pero yo no tienen gema corazón claro ella cree que para vincular a un spren necesitas tener una gema y los humanos no las tienen dice nos asombró la primera vez que lo vimos pasar los humanos no tienen gemas corazón cómo es posible que vincularan spren era antinatural y aún así por algún motivo su vínculo era más poderoso que los nuestros quizás porque no están encerrados en una puta cárcel quién sabe siempre he defendido lo mismo y ahora estoy incluso más convencido debemos exterminarlos o sea que vamos que se los quieren cargar a todos la cosa es que al final está hablando con este acaban de hablar se pira y ella está como así mirando que ya no hay nadie y saca de su bolsa al spren aquel que os acordáis el spren este que apareció del cadáver de Shonai que era como una lucecita la pequeña spren se elevó desde donde se había escondido entre la luz parecía un cometa al moverse y está como buscando tiene como curiosidad se llama timbre está como mirando alrededor un poco está empezando a tener curiosidad de momento parece que parece que poco a poco está empezando a tomar conciencia que eso ocurre cuando te vinculas es curioso y estamos viendo como esta especie de vínculo extraño que está empezando a ocurrir tiene efectos en ella porque la propia belly dice que está empezando a oír otra vez los ritmos antiguos otra vez como que los está recordando está empezando además se lo dice directamente porque empieza a oír los ritmos antiguos mira esto es cosa tuya que esperas conseguir los tuyos nos traicionaron vete a buscar un humano al que incordiar pero escucha un ruido y lo mete otra vez en la bolsa interludio 1.8 que se llama mem que aquí vemos a una tía lavando ropa que luego tiene otra tía al lado que también está lavando ropa y están lavando ropa para para el race vale y están lavando ropa no me acordaba de esto para nada están lavando ropa y al final se la lavan salen a a dejarla entran en la habitación esta que tiene un montón de decoraciones de sitios extraños enrique salen y ven unos cuadros y de repente la tía que está en la bandera que tiene un ayudante el ayudante mira un cuadro va corriendo y empieza a romperlo que esto sabemos que lo hace ya sabemos quién es o deberíamos saberlo pero bueno es Shalash que es un heraldo que es súper además dicen que era súper guapo porque es la heraldo de la orden de Shalan es la heraldo de los tejedores de luz que era la Shalash sí al final como los heraldos se han vuelto locos en el sentido opuesto digamos a lo que los hacía como súper pues claro la orden de los tejedores de luz que veneran el arte y son todos artistas y demás pues esta literalmente está destruyendo el arte y así es como digamos que la captura bueno la captura la trae el Ricardo el Enraise lo que hace es que tiene un cuadro súper valioso lo tiene ahí porque ya se huele que esta tía va a venir a destruirlo de alguna manera se va a colar para destruirlo y cuando lo destruye aparece él por fin y le dice hombre quieres algo antigua le llama antiguo directamente ¿sabes? sí siempre rompe el arte que la representa a ella siempre como que rompe su cara y todo el rollo y claro el Reis poco a poco se ha ido pispando de esto hasta el punto que tiene un cuadro aposta para para atraerla y le dice sé dónde está tal en el ad POM se quedó muy quieta bueno se llama POM pero no se llama POM se queda muy quieta y ya acaba ahí básicamente y tú te quedas como uuuh ¿cómo que sabes dónde está? ¿es cosa tuya? o sea tú lo tienes encerrado en algún sitio y ahora tienes a otro ya tienes a los heraldos ¿qué está pasando? en fin interludio 9 volvemos con Bentley que de nuevo sigue con el tema este y la están llevando la están llevando volando a Colinar y ella dice está flipando está mirando bueno a ella no le gusta volar para empezar de hecho piensa en Shonai porque dice joder ¿cómo te habría gustado a ti dibujar estos mapas? os acordáis que Shonai quería viajar por el mundo y tal y a ella no le gusta a Bentley no le gusta una mierda llega a Colinar que la ve destruida que ya han ganado básicamente y la dejan ahí y ella piensa pues ya está ya he terminado lo que queréis que hiciera ya he hablado por los pueblos ya está y dice no y no 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 concluido niña ni siquiera has empezado esas aldeas eran tu entrenamiento hoy comienza tu verdadero trabajo y está como joder colega que putísima pereza ¿el del erdaciano es el último? no no es el último aquí hay un interrudio de un erdaciano que lo que pilla un general y lo acaban matando que es que a cuento de que viene esto porque yo no le he visto el enlace con nada ahora mismo pero bueno supongo que es simple si el del cerdo que no es un cerdo vale es un bicho enorme un concha grande de estos del mar pome shalash sí 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 es muy raro no sé ahora mismo no le veo el enlace con nada o no me acuerdo también es que estoy reventado que flipas sí el único detalle que puede ser es ese porque es verdad que hay un momento que dejan un detalle importante y es que se quita las esposas hay uno que se quita las esposas y dicen joder que bien como que eres capaz de quitarte todas las esposas y dice wow si son super fáciles el detalle es ese que es un danzante del filo ese que es capaz de quitarse las esposas porque es un danzante es primo del open bueno quien no es primo del open yo soy primo del open también como ha sabido que pomer es un heraldo como lo sabes hombre primero no lo sabes pero en cuanto empieza a destruir su obra de arte y en race le llama antigua y le dice sé dónde está tal en el at puedes enlazar sabes que alguien está rompiendo obras de arte sabes que los heraldos están locos puedes enlazarlo porque rompe rompe su cara siempre si recuerdas el primer libro estaban todas las estatuas y a una le faltaba la cara y era ella era salas es la que faltaba hemos ido viendo un montón de estatuas de salas y cuadros de salas que están con la cara quitada por ejemplo entonces y le llama antigua sabes yo que sé todos somos si todos somos primos del open bueno al final resulta que el cerdo no es un cerdo y ya está y ya estaría el último interludio ahora sí aquí ya sabemos que el spread se llama timbre y empezamos empezamos a ver un poco más de esta curiosidad que está mirando que no sé qué están encerrados además la tienen encerrada o sea que parece que odium tampoco se fía de ella en parte igual ya odium se está oliendo que algo no está bien de hecho viene la tormenta eterna y aquí es cuando ella como que tiene como una visión también como las que tenía de alinar pero en contacto directo con odium y da miedo la tormenta llegó y una ráfaga de viento entró por la ventana elevándola y llevándola a una especie de visión el edificio se esfumó y la tormenta zarandeaba el día aunque sabía que cuando pasara no estaría herida y te lo define que flipas no estás contando la historia lo bastante bien declaró la voz de odium en el idioma antiguo te impacientas los fusionados me informan de ello eso debe cambiar o serás destruida y tú joder colega sí mi señor tiene miedo que flipas eres mía recuérdalo además como que está contando esto y se le está se le está fundiendo la cara la piel rollo se está muriendo o sea es que tiene que ser un dolor que flipas pues tú imagínate este tipo de tortura durante 4500 años cómo no va a estar loco el otro cómo no va a estar como una puta regadera el tal en el at cómo no va a estar tú imagínate cómo no van a romper sus juramentos los heraldos si te hace sentir como que te mueres que se te quema la piel que te desgarran los músculos es que es horrible tío tú imagínate y ya acaba que sale de la visión esta está hecha polvo está tirada en el suelo y está timbre ahí como un poco acojonado y ella Benly se culpa a ella porque dice cómo no no puedo hacerlo porque nota que timbre como que quiere como que sabes lo que va el tema como que timbre claro timbre al final es un es un esprende los buenos es un esprende honor y ella lo sabe Benly lo sabe y dice no puedo no puedo ir contigo sabes o sea no puedo hacerlo tienes a la hermana equivocada la hermana equivocada había muerto la hermana equivocada vivía Benly había tramado el regreso de sus dioses esa era su recompensa timbre quiere unas palabras como putísimos puños y acabamos esta semana dos horas y media me muero tío estamos en el capítulo 88 que además es un flashback por cierto página 961 empieza la cumbia preparaos todo esto que ha pasado es un preámbulo para lo que va a pasar a partir de ahora os aviso toda la cuerda mira me da un tiro en la polla relajaditos esta semana os relajáis que al final haremos lo que hemos hecho en los otros libros que al final dejaremos dos semanas y haremos todo el final de golpe porque va a pasar mucha cosa de la página 961 o capítulo 88 vale nos vamos a ir hasta 961 98 98 99 la quinta parte es Dios sí, sí 100 son cortos estos tío porque en páginas no son tantas nos vamos del 88 al 100 incluido cuando veáis 101 paráis yo creo del 88 al 100 incluido son 100 páginas básicamente del 88 al 100 probablemente la siguiente semana hagamos desde aquí hasta el final de la cuarta hasta el final de la cuarta parte y luego hagamos dos semanas y quinta parte de golpe probablemente porque la quinta parte es que no voy a poder parar ni yo tampoco así que del 88 al 100 incluido y me voy a ir porque estoy que me muero tío me duele la garganta estoy hecho polvo vale por cierto mañana a las 6 creo que es el segundo directo de esto de cyberpunk que van a enseñar más cosas de cyberpunk creo que es a las 6 de la tarde lo vamos a hacer porque porque si quiero decir lo que probablemente mañana hagamos solo eso que va a ser probablemente sea cortito entonces igual lo hacemos a las 6 y ya está vale porque estoy un poco cansado no os voy a engañar entonces lo hagamos no no ni cameo ni hostias ya os he dicho mi parte en cyberpunk ya la sabéis vale soy un anuncio en algún sitio eso no hay nada más ni voces ni model no hay nada os aviso pero vamos a hacerlo porque obviamente le tengo muchas ganas al juego tío entonces hacemos eso yo creo mañana cortito y ya está vale y me tomo un poco más el día de descanso porque estoy un poco cansado nada más me voy gracias a todos como siempre nos vemos mañana